Bienvenidos al noticiario BDS Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de noticiario BDS Estamos aquí una vez más en directo en Twitch Y bueno, como siempre nos toca repasar una semana relativamente tranquila de noticias Este enero está siendo, bueno ya lo hemos dejado, ya estamos en febrero Pero bueno, enero ha sido tranquilito, aunque con muchos rumores Pero la verdad es que nos ha dejado con ganas de más Aunque como sabéis nos ha dejado algún que otro trailer de interés Y esta noche parece ser que vamos a arrancar febrero con fuerza Pero bueno, ahora lo comentaremos Antes pues toca presentar a quien me acompaña en este programa Tenemos como siempre al habitual Diego Iván, ¿qué tal? Muchas gracias Álvaro, un gusto estar contigo Un gusto platicar con la gente, con usted principalmente Y con la audiencia que nos va a escuchar en esta plataforma Y posteriormente un gusto, como siempre, compartir micrófonos contigo Álvaro Un placer Y tenemos también a nuestra última incorporación del anterior programa Errol, muy buenas Muy buenas Álvaro, muy buenas Diego Un placer acompañarlos esta noche otra vez repitiendo Muchísimas gracias Genial Bueno pues Como decía teníamos hoy un programa Un programa un poquito light Porque no nos ha dejado grandes noticias Pero si tenemos muchos rumores La verdad es que está siendo exagerado Todo lo que se está oyendo Pues de posibles personajes Posibles actores que se incorporan a la serie Y los proyectos principalmente de Marvel Porque DC también está un poquito paradita Porque no tiene muchos proyectos para este año Algo previsible Porque como sabíamos había pasado por un pequeño parón Y bueno, más que parón, ralentización Y eso pues se traduce al fin y al cabo En que haya menos cositas para este año Y bueno, empezamos hablando como siempre de series de Marvel Para hablar de la confirmación por parte del actor de Paul Bettany De que muy pronto vamos a tener un teaser de WandaVision La verdad es que estas declaraciones han sido un poco curiosas Porque WandaVision es la segunda serie de Marvel Studios Para la plataforma Disney Plus Antes viene la de Falcon y la de Winter Soldier Y claro, sorprende que Paul Bettany Dijese incluso, pues literalmente muy pronto Para ese primer vistazo Cuando de Falcon todavía estamos deseando Pues deseando ver algo, ¿no? Que yo creo que todos tenemos ya un poquito de ganas Y esto se ha relacionado con la Super Bowl Que se celebra esta madrugada Vamos esta noche en España A las 12 y media creo que empieza en nuestro horario Y se comenta la posibilidad de que veamos ahí un spot Tanto de Falcon y Winter Soldier Como de WandaVision E incluso también de Brujas Carlata Yo la verdad es que Yo creo que va a ser bastante probable Que veamos algo de Falcon y de Vida Negra No sé exactamente el qué Porque se viene comentando el tema De que puede ser hasta incluso un teaser Que nos emplace a un tráiler Para dentro de unos días Pero yo creo que va tocando ya un poquito De ver material de series de Marvel ¿No, Diego? Sí, pues A ver qué nos deja el Super Bowl Yo acá pues todavía Hay mucha luz acá por así decirlo En este hemisferio Voy a estar atento a lo que sale en internet ¿Tu error como Tú te esperas algo para esta noche? ¿Tú te vas a quedar de madrugada? No, no Yo no voy a quedarme de madrugada Tengo que madrugar mañana Así que Realmente No Este hemisferio Con respecto a los grandes acontecimientos En Estados Unidos Está un poco desfasado Y entonces Eso me golpea mucho Pero Con respecto Los trailers De las películas Normalmente salen 6, 7, 8 meses antes Quizá puede tocar Algo de Falcon and the Winter Soldier Pero yo no creo que no Yo voy más por Black Widow Que sí Van a A revelar otro Nos van a dar otro vistazo más En esta Super Bowl De los de Falcon No creo mucho Pero bueno Esperemos hasta ahí Que esté equivocado Bueno, la verdad es que Con Disney Plus No se sabe lo que A ver A nivel de plazos Tampoco creo que nos podamos Todavía fiar de nada Porque es cierto que Con las películas Pues sí se va Con más Con más tiempo Por ejemplo De Viuda Negra Yo creo que Que no va a haber Tráiler como tal Yo creo que va a ser Un spot de cosas Que ya hemos visto A lo mejor con alguna imagen nueva Porque De hecho si fuese un tráiler Ya se habría empezado A oír rumores Y yo creo que todavía No ha habido nada Algo habrá nuevo Pero con Disney Plus Yo creo que Aunque quede todavía tiempo Yo creo que Disney Va a darle caña Y yo creo que va Que va a mostrar algo Para los que estén interesados Pues el Pues la Super Bowl Se empieza a emitir A ver que no me fallen Las horas Empiezan unas 4 horas Aproximadamente Y Y ya después Bueno Por eso se divide Corregidme Porque yo de Super Bowl No tengo mucha idea Pero bueno Creo que se divide En 4 cuartos Nunca mejor dicho Y Y creo que se esperan Los primeros materiales No sé si era para el primero Y para el cuarto cuarto De Del partido O sea que Que va a haber que madrugar Vamos Hay que estar bastante tiempo Despierto Para Por las noches Para Para poder disfrutar de él Diego no Porque Diego le coge Por la tarde Pero aquí en España Pues nos pilla de De madrugada Así que Así que Estoy Estoy atento Pero bueno Es que Sinceramente No sé qué esperar A lo mejor otras películas Pero Me dio un poco Bajón saber De que Ni Warner Ni Ni Marvel Studios Pues tengan Hayan comprado Al menos promos Para los proyectos Que nos Espacio Para Los proyectos Que nos interesan Que le damos seguimiento Aquí en el blog Pero bueno Creo que esto ya es habitual Desde hace unos años No diría de hace un par Porque siento yo que Ya Estas grandes empresas Como que ya no le están Apostando mucho Claro A veces sí A veces no Al Super Bowl No es algo que vea Que creo que es un año sí Un año no Por ejemplo El año pasado Pues tuvimos Spots de Capitana Marvel Y de Endgame Correcto Pero luego también Anteriormente no O sea Como que es algo muy Es algo muy variado Bueno es que también Yo creo que en esa época Coincidió con Con el secretismo También de De Marvel ¿No? Un poco También es cierto Que es que Todo es Estos spots Son bastante Bastante caros ¿Eh? Yo estoy buscando el precio Porque esto Parece ser que Esto en los últimos años Se ha Se ha disparado Y por ejemplo Para un spot De 30 segundos Hay que pagar Pues 5,6 millones de dólares Es decir Una Es una burrada Vamos Y sobre todo Sí, sí, sí Adelante Es que Quizá el precio vale Porque estamos hablando Del Del evento televisivo Estados Unidos Del año O sea Con tanta Buena televisión Vaya Sin menos que sea la televisión Que existe en otros lugares Que Estados Unidos Tiene muy buenos programas Entonces Hablar de un programa Más visto Lo más visto Que hay en Estados Unidos En la televisión Entonces Quizá Justifica un poco Ese valor Tan Tan grande Que tienen los spots Muy grande Hombre Totalmente Totalmente Yo lo que pasa es que Si soy de la opinión De que eso ha perdido Un poquito ya De De impacto Sobre todo para las películas Porque yo creo que hoy día A ver De Marvel Yo creo que casi todo el mundo Se acaba enterando De De los estrenos De De las películas Pero en cambio para Disney Plus Algo que Que si lo veo Bastante interesante Porque al fin y al cabo Disney Plus quiere llegar A todo el mundo Y que todo el mundo Se suscriban Entonces yo creo que Que para Para ese caso Yo creo que le viene Que ni pintado Una Una Super Bowl Por lo que tú dices Que es un evento Un evento televisivo Que Que tiene unas audiencias Impresionantes Lo que pasa es claro Para lo mejor Para determinadas películas Tendréis que pagar Ese dinero Para Para 30 segundos Yo no sé hasta qué punto Pueden Ven el retorno De la inversión Que al fin y al cabo Lo interesante Si de hecho pues Se han dado el lujo De prescindir A veces A veces No lo ignoremos Que realmente Con sus otros Espacios Pues creo que Ya no le prestan Tanta atención Algunas veces Si Algunas veces No aclaro Al Super Bowl Como pues El evento Yo desde Bueno Desde que Voy a decir Sigo El Pues El hype Por el UCM Recuerdo El Super Bowl Cuando era El 2012 Cuando fue El spot De Capitán América La primera película De Capitán América Fueron El primer Tráiler Como quien dice Lo que se emitió En el Super Bowl Y luego al año Pues fue Con Los Vengadores Con Avengers 1 Ahí fueron Creo que con Avengers Fue el segundo promo El segundo vistazo Antes de sacar un tráiler Y con Capitán América Así fue el primer vistazo Ahí Y pues si Tengo un buen Buen recuerdo De esa experiencia Sí Esto yo creo Que es un poco También lo que Lo que pasa Con las Pues con las convenciones Con la Comic Con Y demás Que cuando escuchamos Que determinado estudio Decide no ir a la San Diego Comic Con Por ejemplo Nos entristece Porque siempre es época De anuncios Y de que sabemos Que nos van a A preparar algo Y cuando nos dicen Que no puede Pues es un chasco Y con esto es un poco igual No sabemos que está La Super Bowl Pues eso significa Un spot Y es algo Para ver De cosas Para las que tenemos ganas Yo creo que ya Muchos tenemos ganas De ver Que es lo que está preparando Marvel Studios Para Disney Plus Sobre todo después De haber visto El Mandaloreano Lo hemos comentado Aquí alguna que otra vez Yo después del Mandaloreano Me queda encantado Con lo que puede ofrecer Disney Plus Pero a ver Quiero ver exactamente A ver Que puede hacer Marvel Studios Pero bueno Sí Ah A propósito También El trailer de Han Solo Hace dos años Debutó en el Super Bowl Claro Sí A ver si es que es un evento Que te sirve para Es que es publicidad pura Es que es para eso Entonces Lo que pasa es que es muy caro Yo no Yo reconozco Que yo me lo Me lo pensaría Es fíjate tu fan solo Lo que El fracaso que fue Pues para sumarle Todos esos milloncejos A la promoción Así que Pero bueno Bueno Y hecho este Es este comentario Sobre la Pues la Super Bowl ¿No? Que esperemos que Que nos deje algo Yo no sé si me voy a quedar De madrugada Para Para los spots Ya veremos a ver A ver cómo me organizo Que después Si no mañana No me levanto yo Para el trabajo Pues seguimos hablando De las series de Marvel Con un bombazo Que ha saltado Este Este fin de semana Este viernes Concretamente Y es la La noticia De que el actor Owen Wilson Pues se ha unido Al reparto De De la serie Loki En un papel Un papel importante No se ha dicho nada más No se ha quedado ahí La La cosa quieta Pero a mí Lo que me ha sorprendido Es la elección De casting Porque esto es un actor Que yo por lo menos Tenía asociado A A comedia Yo no sé Se comenta Se comenta la posibilidad Pues de que pueda ser Un El villano De la película Por así decirlo Teniendo en cuenta Que Loki es un villano Pues vamos a decir Un poco El antagonista De Loki Pero yo la verdad Es que no No lo ubico En En nada No sé Bueno Yo ¿Alguna vez llegaste A ver esta película Con Ben Stiller De Una noche en el museo? Sí Sí la he visto Él sale ahí Yo también Lo he visto No soy muy adepto A sus comedias Pero pues Si es alguien Que conozco Así como Recurrente Al menos su cara Acá Y bueno Lo que es curioso Es que Él se va a Marvel Y su hermano Se va a la serie De A la serie de Stargirl De DC Universe ¿Su hermano? ¿Quién es el hermano? Luke Wilson Luke Wilson Va a ser Stripe El Padrastro de Stargirl Ostras Sí Ostras Pues nunca lo había asociado Yo a estos dos actores Fíjate tú lo que te digo Ah Ellos salieron juntos En la película De De Steve Cuban Y Jackie Chan La vuelta al mundo En 80 días Ellos han sido Los hermanos Wright En un segmento De la película Ah Pues mira La verdad es que nunca Tampoco son actores Que le siga yo Mucho el rastro Pero no Ahora claro Ahora que los pongo Uno al lado del otro Si es cierto Que son clavados Vamos En verdad Sí bueno Es curioso Un hermano Se va a Marvel Y un hermano A ver si Nadie ha hecho La comparativa En Facebook Pero no se ha Estar Bueno La Lo que Cabe recordar Que Coen Wilson En su día Estuvo Fue candidato A ser cíclope En las películas De X-Men En las originales O sea que Casi casi Que lo vimos En Marvel Hace unos añitos Pero bueno No sé No sé por dónde Por dónde van a tirar Con este actor La verdad que Me ha dejado Completamente Desubicado Y en esta línea Pues esta semana Hemos conocido también Muchos Pues rumores De las series de Marvel Y Y de Loki Parece ser que Va siendo cada vez más Pues algo más Vamos a decir Más sólido Que el personaje De Xera Va a acabar En Loki Y concretamente Se ha hoy asaltado Esta tarde El nombre de Angélica Angélica Ross Una actriz que es Transgénero Y que todo apunta Que pues ha sido Por lo menos Una de las candidatas Para el papel Que no significa Que haya conseguido Ya el papel Que únicamente Ha sido Ha sido candidata Diego ¿Tú sabes algo De Xera? Del personaje Porque yo la verdad Que conozco el personaje Pero muy Vamos más De leerlo por internet Que de leer De cómic Yo sé que está Muy relacionado Con Ángela Que creo que es la que Le ha dado un poquito Así el El bombazo ¿No? Por así decirlo Le ha dado un poquito Le ha colocado más En primera plana Pero yo conozco Muy poco De este personaje Bueno Bueno pues A lo que he estado Leyendo Sí Evidentemente Está relacionado Con Ángela Son como una especie De Criaturas Semiangelicales Que pues Vienen dentro de un universo Pero bueno Es que Ángela Se incorporó A la mitología De Thor En esta década Precisamente Que acaba de pasar Es cosa muy reciente Cuando pues Era toda la historia Del décimo reino Que se revela Que Ángela Es hermana De Thor Loki Pues realmente Sí me llama la atención Sí me llama la atención Esto Porque bueno Ella En los cómics Cera es parte De un grupo De ángeles masculinos Sin alas Conocidos como Los Anacoretas Pero ella se identifica Como mujer Convirtiéndose En el primer Y hasta ahora Único personaje Principal Que es una mujer Trans En los cómics De Marvel Quien sabe Si en el UCM Lo adapten Porque bueno Todavía no hemos visto Seres De esa categoría De esa categoría Al menos De esa especie Esa Esa especie Esa Esa linaje Proveniente En Marvel Y pues principalmente Bueno Sabemos como son Los niveles De poder en el UCM No sé si Todavía están listos Para hacer un terreno Con ese tipo de personajes Que hasta Donde tengo entendida Los cómics Son ultrapoderosos Más que Que bueno Que Que especies Como los Asgardianos O demás O demás personajes Así Sí La verdad es que este personaje Abriría un poco Un nuevo Un nuevo frente Pero muy relacionado Pues con Con los Asgardianos Al fin y al cabo Hay mucho Mucho que explorar Creo yo todavía De Asgard Y de los Y de los nueve reinos Y Y este personaje Pues ayudaría un poco A A ampliar miras Sobre todo también Con Con el tema De que sea Un personaje Transgénero Y que están buscando Pues a Pues a un actor Actriz Uno de los dos Que sea también Transgénero Y que ayude también A potenciar un poco La Pues la presencia De este De este colectivo En el universo Cinematográfico Marvel Que al fin y al cabo Lo que también Se está buscando Lo que yo no sé también Si Loki La verdad es que está sonando Muchísimas cosas Para Para Loki Y Y con un alto nivel Yo no sé En qué se va a quedar La En qué se va a quedar La serie Pero A punta alto Desde luego Pues Que te Ah perdón ¿Vas a hablar? Sí Iba a hacer un comentario Pequeño ¿No? Sí Un poco con respecto El caso de Sera Yo no tengo mucho conocimiento Yo estoy más en el bando de Álvaro En este caso Porque no tengo mucho conocimiento Del personaje Más allá de lo que he leído Y el caso de Owen Wilson A mí me sorprendió mucho Porque Que Owen Wilson Es un actor Muy asociado a la comedia Aunque Aunque Hay una película Que es de él Y Pies Bronner Que se llama No es que Que yo se la recomiendo Que es muy buena Y él hace una Un personaje de acción Una película de acción Y Pero igual Él es casi todo De comedia Y no sé bien Cómo va Va a entrar En la serie Además Él es un actor Que está asociado al cine Porque yo no he visto Mucha televisión Con respecto a él Y que ha entrado Más por la Por la televisión En el streaming Va Eso Es un indicativo De que la serie De Loki Se está preparando fuerte Como ya decía Anteriormente Bueno La verdad es que Las series De Marvel Estudios Están siendo Están siendo películas Están cogiendo Actores De Es cierto que están cogiendo De series Pero no tienen Problema En coger a alguien De Que sean de actores Incluso para Para el reparto De Mandaloriano Es de primer nivel Sí pues Tienen a Giancarlo Esposito A Carl Weathers A Carl Weathers El de Rocky Y de Predador Imagínate Bueno Acá también Pues Tengo una Tengo pues Una 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 duda También Me surge una duda Bueno Si ese es el paso Para ver Al personaje De Ángela Próximamente Porque bueno Si tomó su presencia En los cómics De Marvel Durante esta década Cuando pues se reveló Cuando se Introdujo Más bien O sea Quizás Ese sea un paso Interesante A tomar Y a considerar Que pueda tomar El UCM Pero bueno Ahí Hay una Cuestión Una cuestión Acá Se supone Pues de que Gela En el UCM Alvaro si me escuchas Sí 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 Perdón Sí te estoy dejando El discurso entero Para ver por dónde vas Ajá Se supone pues De que Gela En el UCM Ya incorporó Elementos De Ángela De Ángela Como el linaje Con Thor Y pues Odín Y bueno Sabe que Sabe Si algún En algún momento Piensa en Trocetla En qué punto Pues Cómo Cómo van Cómo van a Improvisar Esa cuestión Para no caer En la repetición Sabes Es que Me está interesando Inclusive Bueno lo que pasa Que si me tenga A ver yo no creo Que haya problema Porque aunque haya Escogido elementos De Ángela Para Gela No te lo imposibilita Sobre todo A lo mejor El fan Más puro Del cómic Si se da Si se da cuenta Pero yo creo que Para el usuario Para el público generalista Yo creo que eso no es problema Es cierto que a lo mejor Pueden ver ciertos paralelismos Pueden ver al mismo personaje Digamos dos veces Pero yo creo que tampoco Yo creo que Ángela Tiene elementos Muy propios Que pueden hacer Que se distinga De Gela Aunque tengan Puntos en común Y rasgos en común Van a ser personajes Muy diferentes En el caso de que De que se decidan Presentar al personaje Yo creo que Que acabará llegando Más pronto Bueno más tarde que pronto Te iba a decir Más pronto que tarde Pero que va a ser Más tarde que pronto Al UCM Porque A ver yo creo que La línea está marcada Y al fin y al cabo Marvel Studios Acabará metiendo O acabará adaptando Entre películas y series A prácticamente Todos los personajes Sobre todo por las cuestiones De las edades Y de las agendas De los actores O sea entonces Acabará llegando Sí pero Diego Diego tiene Diego tiene un punto Realmente Presentar a Ángela Como la hermana De Tori y Loki Entonces quizás Lo que Quizás tiene miedo Diego Es que vuelvan A caer en repetición De que Se presenten Otra hermana De Tori y Loki Entonces realmente No quedaría bien Pueden tomar Como tú dices Álvaro Otro camino Manteniendo La parte fundamental Del personaje Pero si lo presentaban Igual Quedarían a repetición Como estaba diciendo Diego Así que puede ser Que tomen otro camino Que es lo más probable Y bueno También hay otra cuestión Aunque la verdad También es menos probable Ya a las alturas De la historia Hay varios hermanos Dentro del canon De Marvel Comics De Thor Que se quedaron Ausentes de las películas Y estaba checando Pues cuestiones De rumores De lo que viene Para la serie Loki Pues para la película De Thor Love of Thunder Y bueno Estaban contemplando La posibilidad De tener A Valde Uno de los hermanos De Thor Que se quedaron Pues excluidos De las películas También También Hay otros dos Que no me acuerdo Su nombre Pero otro Que se llamaba Tyr Si aparece En el mundo oscuro Pero nunca lo mencionan Como si fuera hermano De Thor Si hombre La verdad es que La de Valder Se costuvo comentando Desde la primera Thor Incluso hay artes conceptuales En las que En los que él sale O sea que Yo no sé exactamente Que es lo que Que es lo que pasó Para de hecho Cortarle la cabeza Y que no aparezca Porque Tampoco te Te costaba nada Colocarlo ahí Aunque sea de De secundario Es cierto que a lo mejor Pues si lo colocas Como hermano Un poquito de protagonismo Lo tienes que dar Pero Pero no sé Habría podido poner ahí Un segundo plano O no sé Algo Pero no sé Como tú dices Es cierto que todavía Queda mucho Muchas familias Por Por presentar Entonces Que es lo que decía antes Hay muchísimo todavía De Asgard Por 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 explorar Y Con Loki Se va a quedar corta La cosa Porque Loki Al fin y al cabo Se va a mover En su propio En su propio Territorio En su propio Universo Por así decirlo En su En esos viajes temporales Que va a hacer Y con Lost and Thunder No sé exactamente Que va a pasar Además ahora Con el Con el cambio De Pues de nueva Asgard No sé exactamente Que va a pasar Porque ahí habrá algo También que hacer Porque se Teóricamente Asgard Siguen con los mismos Asgardianos Porque teóricamente Eso no revivieron Con el chasquido De Hull Bueno Si habrá que ver Porque se supone Que Hull resucitó A los que murieron Con el chasquido Y como esa gente Murió Antes Y los que quedaban Después de que Hela También Y la liase No sé cuántos Asgardianos quedan Bueno Es que es curioso ¿Sabes? Es que entre La brecha Entre Thor Ragnarok E Infinity War Eran como Quién sabe Están unos 200 Más de Ciento y pico Asgardianos Los que se fueron En la nave Pero luego Thanos Ataca Pero antes del ataque Al menos yo lo imagino así Junto con Valkyrie Y Kor Se los llevan En la nave A la mayoría A la tierra Bueno A una buena porción Esto estoy Hablando de la especulación Y lo que he leído Pero también se nota Que muchos murieron Durante el ataque Inicial de Infinity War Así que Realmente Ahí sí está Solo se supone Que regresaron Los que Desaparecieron Pero pues Realmente yo creo Que no quedan Muchos asgardianos En Nueva Aja Pues como usted bien dice Después de Gela Y Tano No creo que Quedan muchos Realmente Yo me impresioné Cuando en Game Que había Todavía asgardianos En el universo Si de hecho Hasta iban Iban Los asgardianos Como si fueran Los soldados Los sobrevivientes Los poquitos Que salen Con Valkyrie Y demás En la escena De los portales Es que se ven Que eran Algunos tantos De los que eran Pues de la Casta de los guerreros Así que Pues sabe Ahí hay Algo Bastante Interesante Que veros Si no pues Ya Veremos a futuro Como nos lo responden Bueno y Continuando un poco Con todos los Pues los rumores Que están Sonando de personajes Que podrían llegar Al universo cinematográfico Marvel Parece ser que Al fin Marvel Studios Le va a dar Su huequecito Yo creo que Uno de los personajes Más Pues más dejados de lado A pesar de que Es bastante importante Dentro del universo Del universo Marvel Es cierto que es un Personaje secundario Pero al que le han dado Bastante Bastante importancia En muchos momentos Y bastante importante En la historia De Capitana Marvel Bueno de Capitán Marvel Mejor dicho Y es Rick Jones Que fuera Bueno El gran amigo de Hulk Y al que le salva la vida Bruce Banner Ajá Y que Bueno El increíble Hulk Está Vamos yo incluso Ni me había dado cuenta Me lo han comentado después Por Twitter Los usuarios Los lectores Que Que si aparece Rick Jones En los créditos De Pues de la película Como se hace Una pequeña Una pequeña mención A él Que es uno Como un estudiante Que participa en el proyecto De Bruce Banner Pero parece ser que al fin Marvel Studios Se va Se va a lanzar A presentarnos A este personaje Yo no sé Diego Tú si Si tanto te gusta Julio No sé si tú estabas Echando de menos A este personaje La verdad Si Yo si Me gusta Rick Jones Porque bueno Lo conocí en la serie De animación De los 90 Como he leído Algunos cómics clásicos De los Vengadores Él aparece ahí O sea Básicamente Si Robin Si DC tenía a Robin Marvel tenía a Rick Jones Por ser el psychic De El psychic Él es el compañero De Hall De los Vengadores De El Capitán Marvel El Cree Y pues No se diga El Capitán América Es un personaje Bastante Recorrente Pilar Porque él era El ¿Cómo llamarlo? El La perspectiva humana Junto Con los héroes O sea Él era La importancia Acá Y bueno Lo de Su aparición En el increíble Hall Pues mi película Que más me gusta Del UCM Bueno Que no es Una de las que más me gusta Claro Él aparece a modo de Ya No sé si te acuerdas Que esa película Tiene una secuencia De introducción En donde se resume Todo lo que pasó Con Hulk Sí Se alcanza a ver Su nombre Entre Una hoja que dice Asociados a Bruce Banner Rick Jones Betty Rose Y pues su nombre Los datos Su descripción Pues está pues Marcado Como con Marcador sin indicar Y pues estuvo ausente De De cualquier mención En el UCM Durante pues Todo este tiempo Y pues a mí Si me llama la atención Porque si lo esperaba Ver en algún Momento Al menos con un rol Actualizado Adecuado A lo que pueda ser aquí A lo que pueda A lo que pueda pues Verse aquí De hecho Pues ya pasaron los años Y pues estaba esperando Aparecerá No aparecerá Aparecerá Amigos míos Que pues siguen los cómics Que les gusta Hulk También pues Echaban mucho De menos su Ausencia De las adaptaciones Pues pensando Realmente Realmente Que Por qué está tan ausente Por qué la dejaron Al lado Porque tampoco sale En la de Hulk Dan Lee Ni lo referencian Y de hecho Mucha gente En Twitter Así He notado Que hace Que Phil Coulson Venía Phil Coulson Venía a reemplazar Mucho Venía a ejercer Ese rol Que tenía un poco Rick Jones En los cómics Así puede ser El Psychic El compañero De los héroes Realmente Yo lo he visto Un poco En la serie animada Pero puede justificar Su ausencia No en las películas Individuas de la Tor Sino en el UCM Porque realmente Qué elemento Secundario De Hulk Más allá De generar Ross Ocho años después Ha salido en el UCM Que yo recuerde Me parece que ninguno Porque inclusive Y Betty Rose Le tuvieron que inventar Una 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 línea Una compañera amorosa A Hulk Porque No sé No sé por qué Han dejado de lado A todos los referentes Inclusive El personaje De Tim Black Nelson De Incredible Hulk Que yo leí una vez Que podía dar A ser el líder Tampoco Ha sido No ha sido No han abordado Más sobre él Así que Si esos personajes Que salieron un poco No lo han tomado Imagínese tú Que le puede pasar A Rick Jones Que fue mencionado En una Imagínese usted Bueno precisamente Eso que Que comentas Ha abierto también Otra puerta Porque Teóricamente El dejar de lado Personajes secundarios Es un poco también Por el tema de Entiendo de los derechos Aunque igualmente Que puedes usar Entiendo que si puedes jugar A usar A Hulk Podrás usar también A los personajes secundarios Pero entiendo que Marvel no habrá querido Abrir más melones De qué personajes Colocar en otras películas Pero claro El decir Que se va a usar A Rick Jones Pues claro Ya ha empezado otra vez El tema El debate De si Marvel tiene o no Los derechos De Hulk Para usar A este personaje No sabemos todavía Si se dijo Que sí Que ya había recuperado Los derechos Pero Pero todavía No se ha confirmado Oficialmente Pero entiendo Que todo esto También se escuda En la idea De que De que pueden usar A otros personajes Siempre que no le den Su propia película Es decir No podrían hacer Una película de Rick Jones Pero si colocar al personaje En una serie Cual sea Una película Cual sea Es curioso Es que yo creo Que ahí es una situación De derechos compartidos ¿Sabes por qué? Porque bueno Rick Jones surge en Hulk Pero también Pues ha tenido Sus historias Con demás personajes Así que yo creo que Era una cuestión De que pues lo tenía Lo tengo yo Lo tenías tú Y pues Podría aprovecharla Pero pues No No la aproveché Bueno Este personaje Al menos Porque bueno Yo tengo Una compilación De los primeros cómics De Los Vengadores De pues de los 60's De Stan Lee Jack Kirby Bueno Puede tener Muchas facetas Por ejemplo En estos cómics Que te comento Iniciaba como un niño Con su brigada De radialistas De radio Haciendo pues Lo que hacemos nosotros Actualmente Con los podcasts Pero hablando De superhéroes Luego conforme Pasa el tiempo Pues si Se metió la acción Y se transformó Como en un segundo Bucky Como para el Capitán América Yo la verdad Lo recuerdo Como este adolescente Tipo Me gusta recordarlo Al menos Mi encarnación Perfecta Cuando lo recuerdo Es este Adolescente Tipo Pues rebelde Que Pues sigue a Hulk De un punto A otro punto Pues con su motocicleta Con su estilo Su estilo Muy desgarbado Así Así creo que Es como Lo recuerdo También los cómics De la década De los 2000 Y bueno Creo Creo yo Que podría Funcionar Pero ¿Qué rol Podría tener Ahora en el UC Lo que más se le vincula Es con Con Capitán Marvel Porque estuvo Tanto Con Marvel Como con Genis Marvel Mejor dicho Que no lo he dicho bien Marvel Como con Genis Bell Relacionado Yo creo que Que de meterlo Entrará por ahí Y si no Pues entraría Yo creo que como secundario En la Pues en la serie De Chihul Que se prepara Para Disney Plus Si bueno Si me imagino ¿Qué te digo? Es interesante Es interesante Es interesante Es interesante Obviamente no es tan Icónico como un Robin Pero para Marvel Para la mitología De Marvel Ha sido pues Un Pilar O sea Ha sido algo Muy interesante O sea Un personaje muy Característico Y muy memorable No Bueno No olvídalo de Pilar Pero si Algo muy Ha sido un personaje Muy memorable Yo creo que lo dejan Introducir Como dijo En la serie De Chihul Me parece que Para Capitana Más ver No creo Que Capitana Más ver Me parece que Su línea Va a ser más espacial Y en tanto Chihul Como va a ser más En la tierra Creo que ahí Donde van a poder Lo van a introducir Si llega Si no llega A ser rumbo Si llega a ser peta Bueno Continuamos Con Porque al final Estos son rumbo Que suenan Y al final No sabemos Si va a ser verdad Si no Si pero al final Muchas veces Son personas Que ya se han rumoreado En el pasado Entonces seguiremos Seguiremos atentos A ver por donde Por donde deriva la cosa Porque en esta misma línea También ha sonado Pues la posible llegada De la Valkyria Mist Al UCM Y nuevamente Estamos en las mismas En las mismas circunstancias No sabemos si va a ser Para una serie O para una película Aunque Diendo en cuenta Que es una Valkyria La lógica Nos invita a pensar Que pueda tratarse De Love and Thunder A lo mejor O que Es una de las Valkyrias También supervivientes Pues recordemos Que en Thor Ragnarok Se nos explicó Toda la historia De las Valkyrias Y que es La Anikilov Pero O es una de las Valkyrias Supervivientes O bien que hay algún tipo De Pues de escena Flashback Que haga que aparezca Este personaje Tan vinculado Con el universo De Thor ¿No? No Yo tampoco La ubico mucho Tampoco la conozco La conozco demasiado Pero Pero ya digo Yo creo que van a ir Un poco más En la línea De Pues incluso De Love and Thunder Que incluso será La posible reina Que busca Valkyria Bueno Se ve interesante Eso porque En Thor Ragnarok Pues todas las Valkyrias Mueren Mueren En En el Flashback En los recuerdos De Valkyria Como tal Y es curioso Es que Nunca hemos sabido Su nombre como tal Solo que es una Valkyria El personaje De Tessa Thompson En las películas Del UCM O sea que ahí están Jugando Siento yo que Van a jugar mucho Con su identidad Es que no la han llamado Brunilda como tal Y puede que no sea Ese personaje Que es Brunilda La Valkyria tradicional De Marvel Comics O sea Ya ves que La que muere Es una pues Valkyria rubia Ahí que También he leído Especulaciones De que ella se trataba De su amante Aunque bueno No lo mencionan No lo mencionan La película Pero posteriores Teorías Y creo que declaraciones De Tessa Thompson No estoy tan seguro Mencionan que esa era Su amante Valkyria En su tiempo Y bueno Con Con este nuevo personaje Mist Sería Sería interesante Ver que rol Pues ejercería Ejercería aquí Y pues también Como dato adicional Ha estado relacionado Con un personaje Bueno No creo que No creo que Ese personaje No la veremos En la película De los nuevos Nuevos mutantes Pero Mist Ha estado relacionado Con la La mutante Daniel Munster Si Correcto De los nuevos mutantes Del grupo Los nuevos mutantes Y pues de hecho Munster También llegó a ser Llegó a ser Pues Valkyria Y esto pues te lo digo Que si lo leí En los cómics De la iniciativa De Avengers Iniasit Vengadores La iniciativa Era pues La historia Post Civil War La primera Civil War En donde pues Se hace referencia De como Esta mutante Daniel Munster Había sido pues Una Valkyria Brevemente Había pues Estado con las Valkyrias Yo realmente Me mantengo A la espera De A la expectativa De lo que pueda hacer Con este personaje Y que no No puedo Agotar más En este momento Bueno Como Seguiremos A ver Atentos Porque Yo es que creo que Valkyria Y todos los Anzander Aunque no han confirmado El vinculo Yo creo que van a estar Muy relacionadas Porque es que al fin y al cabo Vamos que es lógico Y A ver por donde Por donde nos salen Todavía es que también Es muy pronto Yo creo para Para tener tantos Tantos detalles Se supone que Valkyria Ha empezado a A rodarse esta semana Teóricamente Los Insiders Dicen Dicen que sí Y Pero de todos Los Anzander Yo creo que no se No se empezaba a rodar Hasta verano O sea que es que está Todavía todo muy Muy en el aire Pero bueno Y bueno Tras este rumor Nos vamos ya hasta Al cine de Marvel Para hablar de Pues de la Película que como ya hemos dicho Más de una ocasión Va a ser el pilar De la fase 4 En el cine De Marvel Studios Y es la película El Doctor Extraño La verdad es que En las últimas semanas Se están oyendo Muchos rumores Sobre Sobre esta película Que ahondará En el multiverso Y con tanto Con tanto personaje Que incluso yo creo Que fue el problema Pasado Cuando comentamos El posible miedo De que tantos personajes Pudiesen cargarse La película ¿No? Fue ahí Diego O en el otro Sí De hecho Bueno Eso ya es común Exacto Bueno Y es que curiosamente Fue a hablar de eso Y me crucé con un tuit Que decía Que así La gente que se está quejando De que hay muchos personajes En Doctor Extraño Les recuerdo Que en Thor Ragnarok Teníamos a no sé cuánto Y empezaba a listar Todos los personajes Que había Digo Pondes que también Te has ido tú A un buen ejemplo De una película Que está Que aunque ha sido Exitosa No ha sido precisamente Del agrado De todos los fans Pero bueno Bueno Hecho el paréntesis Con tantos personajes La verdad es que Muchos empezamos A dudar Ya de De que Mordo El villano Que yo creo que Vamos El que todos esperamos Ver en la película Sobre todo Por la escena Por crédito De la primera película Ya empezamos a dudar Que fuese a aparecer Pero no Un nuevo rumor De los chicos De Illuminerdi Que últimamente Pues ya muchos titulares Ha reconfirmado Que el actor Chihuetel Ejiofor Pues va a regresar Para interpretar A este villano Y curiosamente Enlaza esto también Con Con otro rumor Que apunta A que El personaje De Clea Que es otra Otra hechicera Que está muy vinculada Hasta del punto Personal Y romántico Con el Doctor Extraño Podría aparecer En la película Claro Esto todo Enlaza con Pues con la frase Que escuchamos Decirle a Mordo Al final de la primera Del Doctor Extraño De que hay demasiados Hechiceros Y yo creo Y yo creo que cada vez Apunta más A esto de que Vamos a ver Muchos hechiceros En Doctor Extraño 2 De ahí también Ver a Pues al hermano Voodoo O incluso Doctor Voodoo Pero Ver muchos hechiceros Porque precisamente Mordo va a ir Detrás de ellos Para Para acabar con ellos Bueno Más que acabar con ellos Por lo menos Quitarle la La magia Que creo que es lo que Que es lo que Él hacía Sí Bueno Que te digo Ojalá Y aprovechen Un poco Esa trama Aunque bueno Sabe que puede ser Porque realmente A mí Si algo Me molestó mucho Entre la fase 2 Y 3 Es que bueno Ponía Se asentaban Historias Que podían ser Pues Desarrollarse Secuelas Pero luego pues La terminaban O mataban Esas semillas A los primeros minutos De la De la película De la siguiente película Me frustró mucho Lo que pasó Con Crossbones En Civil War Al principio Porque sentía yo Que iba a ser Un villano de peso No quiero que pase Lo mismo con Mordo Y pues También No sé si Viste que No sé si Lo habré publicado No sé Cuando publicaste Publicaste el tweet Sí De La De La De la presencia De Clea En Doctor Strange 2 Sí Yo mencioné Bueno Yo mencioné Pues Espero yo Que podamos Volver A ver a Christine Palmer El personaje Rachel McAdams Bueno En principio Estaba previsto Que regrese ¿No? Quisiera que sí Pero también Que la aprovechen La aprovechen Ah bueno Eso ya es otra cosa Es otra cosa Disculpa que nos interrumpa El miedo Como está diciendo Diego Es que Con este personaje De Clea Se elimine Por eso mismo El vínculo amoroso Y queda Christine Fuera Yo pienso que quizá A ver En dependencia De Clea Rachel McAdams Es una gran actriz O sea Que no me parece Que Mamba Quiera dejar de lado Más allá de lo que pasó Con Natalie Poma Porque Natalie Poma Tuvo problemas Con el MCU Pero yo creo Que más o menos Quiere dejar de lado A una gran actriz Como lo es Rachel McAdams Y creo que sí Que le van a dar más peso Quizá Clea Salga un poquito Y muera No sé Como hicieron con Crossbone No sé Por decirlo de alguna manera Que lo están mencionando ahora Puede ser El caso de Crossbone Por ejemplo Como decía Diego Que le dieron una semilla Y lo mataron En la otra película No creo que con Mordo Pase Lo mismo Porque estamos hablando De Chiwetel Age Porque es un actor Que ha sido nominado a Oscar Que es un actor de peso En Estados Unidos Entonces creo que No debe pasar lo mismo A mi entender No quiero decir Que Frank Grillo Es un mal actor Pero creo que Chewetel Age Tiene más nivel Más bagaje Como para quedarse así Para aprovecharlo Sí Claro Exactamente Posiblemente en la trilogía Lo aprovechen En toda la trilogía Como que si fuera Vaya a decir Como si fuera Loki Un villano Que esté presente En toda la trilogía Por el peso del actor Y por el peso del personaje También Me parece a mí Sí Bueno Esa es como mi Preocupación Yo Para la opción Para esa cuestión Entre Cristina Y Clea Tengo Una idea Tengo una idea Que Bueno Clea en los cómics Se supone que Viene de otra dimensión O sea Yo estaba como Teorizando Platicando Con unos amigos En un grupo de Facebook Que tenemos Al respecto De pues la presencia Del personaje Ya hace tiempo Y bueno Yo sugerí Que Yo sugerí Que a lo mejor Clea Se hiciese con Se hiciese con El cuerpo O sea De Christine Palmer Y así utilizar A Rachel En el doble personaje O al menos Así O sea Utilizar que Clea sea Christine Palmer Y así no Pues dejar de lado A Rachel Macadam ¿Sí? O sea Siento yo que Sería Una opción Inteligente Hombre Lo que pasa Es que yo lo veo Un poco Un poco rebuscado ¿No? Sí Honestamente Yo es que Pasas cosas Me pongo siempre En el papel Del público Generalista Es decir El fan del cómic Tú le puedes dar Cualquier cosa Que se lo tragas ¿Vale? Partiendo de esa base Vale Pero El público generalista Yo creo que Cuanto más complicado Es algo Peor ¿No? Y yo creo que El Doctor Extraño La película va a ser Lo suficientemente Ya Complicada Con todo el tema Del Del multiverso Porque si ya hubo gente Que se Que digamos Que se quejó un poco En game Porque era un poco Un poco lío ¿Vale? Y eso que Bueno Si tiene la película Tiene sus incongruencias Pero Pero se explica bien ¿Vale? Ya después Si te pones a analizarlo Con detalles Oye Dice Aquí hay Cosas que no cuadran ¿No? Pero Digamos que Dentro de la mecánica De la película Pues Pues vas Y no te pierdes En ningún momento Pero incluso Hubo gente Que se perdió Por el camino Con Doctor Extraño Yo creo que Tienen que tener Cuidado Porque además Estás jugando Con la idea Del multiverso Y el público general Cuando empiece a escuchar A lo mejor multiverso Ya se empiezan a asustar O sea Entonces yo Tiraría por Cosas relativamente sencillas Entonces yo me inclino Más a pensar Lo que habéis comentado De que Clea A lo mejor aparezca Relativamente Rápido en la película Y rápidamente También se la Se la acabe encargando Lo que pasa Que es que La convocatoria de casting Que es de donde viene Todo esto Coloca al personaje Como una parte central En la narración De la película Entonces no sé Si central es porque Es un personaje Al que Doctor Extraño Le coge cariño Y la matan Y eso Lleva una sucesión De De hechos O porque Va a llevar Parte de la batuta De la película Creo que ahí Acabas de darme Otra idea Pero sería Aplicar un poco Lo que hace CW Con los doppelgangers Que es lo que También El tema Que salió A la luz De esta semana Las versiones alternativas De los héroes Correcto Si si Coméntalo No lo hemos comentado Si bueno Lo que salió A la luz Esta semana Era lo que te venía Comentando Desde hace rato De hecho Nuestros usuarios En el blog Apuntaron Que si es cierto Que los cambios Que Los cambios O las modificaciones Que hicieron Las líneas de tiempo Vistas en Endgame Si podían dar La posibilidad De dar pies A otros universos Más La presencia De otros personajes Salidos De otras dimensiones Veremos Veremos pues Versiones alternativas O como lo que hace En CW La serie de CW De DC Doppelgangers O dobles De otros personajes Pero en otros universos Bueno Y con el matiz De que no necesariamente Con los mismos actores Ajá O sea que Puede ser que sí O puede ser que no Es decir No nos esperemos ver A Chris Evans O a Robert Downey Jr Sí Puede ser Puede ser Pero realmente Retomamos el miedo Que tenemos Con respecto A la cantidad de personajes Como es un multiverso Pero si empiezan A presentar muchos personajes O a cambiar Y a mostrar muchos universos Entonces La película va a perder El guío Va a ser floja Realmente Porque el guío No va a tener tiempo Para desarrollar Esos personajes Y no va Me parece a mí Va a ser como Iron Man 2 Que realmente A mí me gustó mucho Pero igual Se le achaca mucho Que hicieron expandirse mucho Y no era el momento Para eso Me parece a mí Pienso Sí hombre Sí Adelante Digo También El problema Es que O sea A mí como Fanático Pues me llama Me llama la atención La incorporación De estos elementos Pero pues En general Tengo la preocupación De que la película Haga aguas En su trama Por X y Y Motivo Y pues Por una posible Sobrecarga de elementos Que Bueno Ya hemos visto A lo largo De este tiempo A estas alturas Que eso muchas veces Perjudica La recepción De la película Y pues También la presión Y bueno Sigue sin director Hasta el momento Esa es otra Que también hay mucha gente Que está diciendo ¿Cómo están avanzando Tanto con el casting Si no hay director? Pero bueno No sé O sea O sea Eso justifica Lo que se llaman Las experiencias creativas Que realmente necesitan Un popet Para que esté ahí En la película Que yo no creo Que sea tanto así Pero bueno Eso puede Eso puede ser una respuesta Al avance A veces se ha criticado Que lo que quieren Lo que tienen Lo que quieren más ver Es directores popes Pero Y ya Que todo está Todo está listo Lo que hace falta Es alguien Que levanta un poquito El dedo Y diga Algunas cositas Por eso quizás Se avance Que yo realmente No creo Que era alguien Que le ha puesto Una visión Determinada A la película No sé Que habrá pasado Con Scott Derrickson Que realmente Él se presentó Dio Él viene del cine De terror La película De hacer de terror Y eso traba Muy buena vibra No sé Porque él habrá salido Me parece a mí No entiendo Esa situación Y no sé Cómo avanza También A veces me queda duda Cómo avanza tanto La película Si no viene director Me parece Entiendo bien eso Claramente Bueno Y pues continuamos Con Pasamos a la siguiente película Que es otro de los proyectos Que tienen Que tienen en camino Marvel Marvel Studios Y lo hacemos Porque el director James Gunn Ha hecho otro De esos eventos Que hace él en Instagram Que hace sus Sus historias Respondiendo preguntas De los fans Y ha vuelto a hablar De Guardia de la Galaxia 3 La verdad es que Cada vez que habla Pues repite siempre Lo mismo Porque es que Como el proyecto Está ahora mismo Literalmente Está paralizado Pues no La verdad es que No puede contar mucho Porque él está ahora mismo Metido en En Escuadrón Suicida La película que se estrena Creo que el año que viene ¿No? ¿Puede ser Diego? No me acuerdo Sí Sí Agosto de 2021 Agosto de 2021 Y claro Guardia de la Galaxia 3 No va a empezar Hasta que termine Termine Escuadrón Suicida Pero bueno Entre En ese evento De preguntas Pues le han vuelto A preguntar Una que otra cosita Y curiosamente Le han preguntado Si la película Se va a empezar a rodar En enero del 2022 Yo esta información No sé exactamente Por qué Ha resurgido así No sé Por qué le han dado Esa fecha Porque Todo lo que sabíamos Hasta el momento Era que la película Pues se iba a empezar A Pues a rodar A finales de este año Principios del año que viene Entonces No No sé por dónde Por qué le han preguntado Esto Afortunadamente James Gunn ha dicho Que no Aunque él no ha especificado Cuando Cuando tiene previsto Empezar a A rodar la película Pero vamos Todo apunta Que todo sigue Tal y como estaba Y es que La película Pues vaya Va a llegar seguramente En cines en 2021 En 2022 Si todo Si todo funciona bien Si todo va Va cuadrando en fechas Y lo otro Que ha reconfirmado El director Porque es algo Que ya sabíamos Incluso yo creo Que en algún programa Lo hemos comentado Y es que Pues esta tercera De Guardia de la Galaxia Va a cerrar el arco De muchos personajes Y le va a decir adiós A Pues a Lo que es el núcleo duro De De los guardianes Yo creo que ya aquí En esta película Le vamos a decir adiós A personajes como Como Peter Quill O incluso Gamora Yo creo que ya Yo no me inclino tanto A pensar en Rocket y Drax Yo voy pensando más Sobre todo En los actores Incluso yo creo que Si James Gunn Por ejemplo Regresase para una Guardián de la Galaxia 4 Que ni siquiera está en proyecto Pero bueno Me lo voy a inventar Si regresase No me traería nada Que su hermano Sean Gunn Regresase también Y él es el que hace Le da vida a Rocket Entonces yo creo que no Que no habría problema Bueno Bueno Es interesante Pero démosle tiempo al tiempo Que tenga que llegar Lo que tenga que llegar Es que Bueno Realmente Realmente Creo que si tuvimos Al menos Una conclusión Yo lo sentí Como una conclusión En la segunda parte Al menos de los personajes O sea Siento yo Que Crear Crear una película Con energía Le va a tomar Bueno Ya tiene león Si Pero afinar esos detalles Le va a tomar tiempo Pues para darle La conclusión definitiva Es que bueno Es que La 2 Volumen 2 Cierra Muchas incógnitas Que se habían Llevado a cabo Con la primera Que eran bueno Relacionado Relacionado al personaje De Peter Quill De Star-Lord Pero bueno Aún queda que ver De hecho Hace tiempo Recuerdo haber leído Por ahí Medio leído En el blog De que se iba a centrar Un poco Con el personaje De Mantis Y también con Star-Lord Si no me equivoco Ya hace Ya hace Cosa de algunos meses Si puede ser Puede ser Y bueno Pues No si Siga 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 Comentando Si Recuerdo yo Hace tiempo Que salió Pues Salió Salieron pues Rumores Por una cuenta De Twitter Y así Que se iba A centrar un poco Y también Es que esta cuenta Acertó Con algunas cosas De Endgame Meses antes Del estreno De la película Si En donde se mencionaba Una profundización De algunas cosas Con Doctor Strange Con Guardianes De la Galaxia Que Posible un poco De conocer un poco Las raíces Y los orígenes De Rocket Si Vamos yo creo Que van ahí En esa línea Porque yo creo Que alguna vez También le ha dicho Shane Gang Que Rocket Es uno de sus personajes Favoritos Creo recordar Tu Errol Quieres comentar Algo De Guardianes Yo creo que si El volumen 2 Cerró muchas historias De los Guardianes Y cerró mucho Pero recuerden Que creo que yo lo leí Por algún lugar Que el volumen 3 Iba a estar un poco Centrado en la parte De Quill y Gamora Ya que Gamora Viene del pasado Con esa relación Esa búsqueda De Gamora nuevamente Así que Puede tirar por ahí La presencia Me parece a mi idea De Anwar Lo que debe ser fundamental No sé bien Más allá de esos elementos De cómo va a tirar Una vez leí Que James Gunn Iba a cerrar El personaje Iba a presentar Un nuevo grupo Y iba a expandir El universo De 10 años Más De Mumble Pero eso fue antes De que Mumble Metiera el proyecto En el congelador Así que no sé bien Cómo puede ser ahora Más allá de lo que he comentado No tengo la menor idea De eso Teóricamente El proyecto sigue siendo Sigue siendo el mismo Que escribió en su momento James Gunn Él le ha dicho Que ya lo escribió El guión hace un montón De tiempo Y ese es el mismo Aunque evidentemente Le dará un Pues yo creo que Por lo menos Una lectura diagonal Antes de empezar a trabajar Y algún cambio hará Pero yo creo que La historia va a ser la misma Que él planteó un inicio O sea que Por ahí todo ya Ya ha marcado Sí pero bueno Más que nada Gunn tiene el reto De darle Darle pues O sea Así que Sí que Bueno Creo que Hablo por dos Cuando creemos Que Guardianes Después de los Vengadores Es la mejor saga Del UCM Hasta el momento Hombre Hombre O inclusive Hasta siento yo Que es mejor Que la tetralogía De los Vengadores O sea como entidad especial No como Como entidad aparte O sea siento yo Lo que pasa Pero tú Me estás diciendo Que Guardianes de la Galacia La franquicia Mejor que los Vengadores No mejor en términos de escala Pero así como O sea si las disecciones Del UCM Se siente como Si fuera una trilogía Bastante Bastante bien Bastante relevante En su tema O sea Como te digo O sea La verdad Ahí tengo yo un dilema Hombre lo que pasa Que sí es cierto Que se mueven de una manera Un poco independiente A las demás Y digamos que han creado Como su propio micro Micro universo Ellos se mueven ahí Y parece que tienen Su propia entidad Por así decirlo Y de hecho incluso Bueno las películas De los Vengadores Están ahí Pero Pero están ahí Como sueltos también O sea A mí me daba la sensación De que estaban viendo Como No los veía como Integrados en el UCM Que creo que es un poco Lo que tú estás intentando decir Los veías Los veías ahí Con los demás Pero como que Decía sí Pero es que esta gente Como que no pegan aquí No realmente Tienen que estar Y entiendo que estén Y todo Pero Están en su propio Micro universo Bueno Más Sí Así un poco más O menos a lo que me refiero Opino yo Que pues Gon tiene El reto Darle pues Cierra esa historia Cierra esa etapa Con los personajes Va a ser algo Va a ser algo Peso para él Pero bueno Ojalá No sorprenda Error Sí yo creo que Realmente Para mí La saga Los vengadores Ahí Discrebo un poco Con Diego Es lo mejor Del UCM Pero sí También Los guardianes Se sienten muy independientes Y quizás eso le da más fuerza Con respecto a otra saga Y sí James Bondi Va a hacer un buen trabajo Y va Cerrando Ese capítulo Va a ser fuerte Porque los guardianes Tienen mucho 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 Fandón atrás O sea Porque es muy diferente Esta parte Y es muy diferente A todo lo anterior Que ha hecho el UCM Así que sí Puede ser Va a ser fuerte Pero debe ser épico Y bueno Otra de las noticias Que nos ha dejado Esta semana Ha sido Pues algo Que yo creo Que echamos en falta A los fans Porque no habíamos podido ver Hasta ahora Y son Pues todas esas escenas Eliminadas De De las películas Del UCM Que no se habían incluido Entre los extras De sus respectivas películas Pero sí se habían incluido En ese especial Que hicieron Esa caja De la saga Del infinito Añadiendo escenas Que como digo No habíamos podido ver Hasta Hasta el momento No son escenas Desde La inteligencia suprema Con un aspecto más Pues más próximo A los cómics O escenas De Odín En la tierra Que nos vimos En En Thor Ragnarok Y ha habido Hay una serie De imágenes Que nos han dejado Bastantes Momentos interesantes Yo Concreto Destacaría dos Y son por un lado Pues ese momento De En el que Vemos a Vengadores La Ero de Ultrón En el que vemos A Bruja Escarlata Ya al final De la película El cuartel De los Vengadores Cuando presentan A la nueva Alineación De Vengadores Que va a dirigir El Capi Si no recuerdo mal Y Vemos ahí un plano Un poco raro De Bruja Escarlata Y ya hace tiempo Pues se aclaró Que Es que ahí realmente No íbamos a ver A Bruja Escarlata Y esa va a ser La película En la que Josh Whedon Quería presentar Pues a Ahora no me sale El nombre A Capitana Marvel Y De hecho Rodó la escena Con la imagen Esa que incluso Ponemos ahí En vídeo Que es que Colocó A una extra En el papel Para presentar Ahí para colocar Supongo que después Digitalmente A Capitana Marvel Esa ha sido Una de las escenas Y la otra escena Que yo me quedo También un poco Con ganas de De ver Ha sido un plano De Pues de Ant-Man Y de la avispa Los originales Pero en En su versión Joven Las versiones De Michael Douglas Y Michelle Faber Que iban a parecer Será tener Una escena En la que Pues le veríamos Detrás de Le íbamos a ver Que iban detrás Del villano Cabeza huevo Que yo creo Hubiese dejado Un momento Bastante Interesante No sé Si vosotros Habéis visto Estas escenas Hay un montón De imágenes Yo la verdad Es que no tengo Muy claro Por qué Han tardado Tanto en salir Estas imágenes Porque la La caja de la saga De infinito Se está comercializando Desde hace Bastantes meses En Estados Unidos Entonces Se han tardado Bastante En filtrar Material No solo No solo eso Creo que Esto Esto Material Tenía años Guardado Por parte De Marvel Studios Si es que Realmente Pues me lo es Muy interesante Yo también Destaco Bueno Destaco mucho Lo de la escena De Semo Siento yo Que eso Le hubiera dado Un poco más De empuje El personaje Es que Realmente Si una cosa Me frustraba Con este personaje De Semo En Civil War Era lo muy random Que le salían Que le salían las cosas A él Si se notaba Que se esforzaba Mucho Por sacar Las cosas Adelante Pero No No se No se Como creerlo Solo No se No lo concebía Como Pues le salía Tan así Sentía Sentía yo Que faltaba Mucho Eso de Haber envenenado En una subasta Según La descripción De lo que veo Le hubiera dado Pues un poco Más de Wow Más de presencia Como villano Ajá O sea Le hubiera beneficiado Y bueno Lo de Capitana Marvel Bueno Sigo Sigo yo también Sorprendido O sea Obviamente Sabía la cuestión Que se venía trabajando Con Joss Whedon Darle pues su presencia En Age of Ultron Aunque no entiendo Cómo pues fue Cómo fueron Cómo habría sido Pues los detalles De su aparición Como tal He estado leyendo En Facebook Que según se comenta Tendría su aparición En la batalla De Sokovia Contra Ultron Pero sin más explicación O sea que Eso hubiera quedado Muy vago Y bueno Los matrimonios Pym El matrimonio Pym En una de sus misiones Que creo que Eso sí lo llegué a leer Era una Versión extendida De Ant-Man Y de Wasp Del inicio En donde pues Mucha Pues mostrándonos Una de sus tantas Misiones O una secuencia De misiones Que pues llegaban A tener Hank Y Janet Pym O sea Eso es realmente Interesante Sabes todavía estoy Echando en falta Una escena Porque bueno Te voy a platicar Algo muy curioso Cuando era La ruta Infinity War O Estábamos esperando Infinity War Sí Me to Durante dos meses Me aventé Todas las películas Del UCM Con sus respectivas Escenas eliminadas Leyendo pues detalles Del guión De las novelizaciones De así Y pues estaba leyendo Y pues en mi repaso Veía Y eso pues También Estaba consciente De eso pues Muchas escenas eliminadas De que había habido En las películas Muchas de las cuales No se hicieron públicas De hecho Varias nuevas Varias nuevas Me las encontré También falta Un poco Falta Loki tenía presencia En Age of Ultron En una escena Que Whedon Posteriormente Sacó Luego de hacer Una prueba Hacer una prueba Con el público O sea Si íbamos a tener Un cameo de Loki En esa película Eso no lo sabía No lo sabía Que estaba leyendo Estaba aprovechando Para Para incluso Ver todas las escenas Que nos quedaban Por ver Pero no No encuentro eso De Loki Si Eso lo Lo llena Wikia De fans Y también En noticias Viejas Se supone Pues de que Loki Iba a aparecer En la visión De Thor Pero luego Porque el público Se confundía Pensando que Loki Era el que El que manejaba Los hilos De Matron Y por eso Lo descartaron Pero no Si Si había tenido Un cameo Pero pues Lo descartaron De hecho Si te fijas Bien esa escena Aparece como La túnica verde De él Pero pues ya No aparece Esas son las escenas Claves Y también Quicksilver Porque No sé si estás No sé si recuerdas Que se mencionaba Que tenían un final Alternativo En donde sobrevivía También debería Haber aparecido En la base Los Vengadores Al final Si es que Sobrevivía o no Como quedó En Age of Ultron Y ya con uniforme Y todo Como con su hermana Pero bueno La historia fue otra Pues ya ve Pues ya me se ha cambiado Erron Yo cuando vi Esos Ultron Si me impresionó Esa escena final De Scarlet Witch Que parecía Muy Un montaje Muy barato Realmente ahora Que vi Que era por Introducir La Capitana Mambes Me alivio un poco Porque yo decía No entiendo Por qué Una película Con buen efecto Aunque hay una Hay una flecha En el pecho El Capitán América En una escena Que estaba muy mal Que no salió del aire Pero bueno Suponiendo eso No sé si ustedes Se dieron cuenta De ese detalle Esa escena final Ahí no me cuadraba Con la película Pero sí ¿Qué pasa aquí? Y ahora que vi Que por el motivo Me alivio un poco Aunque realmente No me hubiera gustado Que hubieran presentado La Capitana Mambes En el último momento De esa película Realmente no tenía Ni ton ni son eso Así que Por suerte eliminaron eso Y con respecto a Hank Y a Janet Si me hubiera gustado Ver más Un poco más De la dinámica De ellos Haciendo misiones Al principio Si le hubiera restado Un poco la película O sea Me hubiera tomado Un poco más de tiempo Pero me hubiera gustado Un poquito más Verlos juntos No ¿Qué te digo? Yo también Si una Si Ay ver Estoy Estoy Exponiendo mis frustraciones Con el UCM Nada Me gusta el UCM Como va hasta el momento Siento que Ha tenido Altas y bajas Pero pues Si te digo A veces Hay mucho potencial Que se quedó De alguna forma En la mesa de edición Y bueno ¿Qué te digo? También la primera De Ant-Man Tenía toda una secuencia Que nos mostraba Hank Haciendo una misión Creo que en el país De Panamá Si Correcto Nunca Nunca ha salido a la luz Que yo lo recuerdo Salvo Una nota que leí Del que publicamos En el blog Que si iba a salir Para Disney Plus Bueno Se supone que esa escena Iba a formar parte También de la De la caja De la saga del infinito O sea que Teóricamente Tiene que estar ahí Bueno Pero bueno Son ediciones Son ediciones Que van saliendo Conforme pasa el tiempo Dudo mucho Que lleguemos a ver Todo Todo el material Que han dejado De lado Hombre No eso claro De las producciones De las producciones Del UCM Al menos En esta parte De nuestras vidas Hombre Desde luego Con Disney Plus Se estaba abriendo el camino No para eso De hecho en Disney Plus Hay un montón De escenas eliminadas Sobre todo también De Endgame De ahí incluso De donde se filtró La escena Con la hija De Tony Stark Adolescente Ajá Sí Bueno Vamos a ir cerrando El capítulo casi De Marvel Pero antes Vamos a Nos queda una noticia Tan tanto sorprendente Y es el saber Que la actriz Emily Blunt Pues ha estado En conversaciones Con Marvel Studios Para una película Parece ser que Estas negociaciones Tuvieron lugar Pues asumo Que el año pasado Claro Porque fue durante El rodaje de la película De Jungle Cruise Que se estrena Este verano Y bueno No se comenta No se comenta Ningún detalle más Al respecto Únicamente esas conversaciones Ni se sabe Tampoco si ha llegado Pues a buen puerto La cosa Pero esto ya empezaba Pues a hacer que los fans Pues nos empecemos A emocionar Sobre todo porque Esta actriz Ha sido siempre una Pues una favorita Para muchos Para que se convierta En su estorno En la La mujer invisible De los cuatro fantásticos Y más con Con el actor Que ahora no me acuerdo Cuál es su nombre El de John Krasinski Exacto El esposo Exacto Para que él haga De Reed Richard Yo veo un poco complicado Que vaya a ser Para su estorno Precisamente Porque no hay ningún otro No hay proyecto conocido De los cuatro fantásticos Entonces Esas negociaciones Tan pronto Cuando todavía no hay nada cerrado Sobre los cuatro fantásticos Yo lo veo un poco Un poco complicado Entonces Ya se empieza a mirar A la posibilidad De que sea Clea Que le hemos comentado antes Para Para Doctor Extraño Pero la cosa Está ahí un poco En el aire Que por lo menos Pues el El hype de los fans Nos los ha elevado ¿No? Bueno 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 Sí ¿Qué te digo? Emily Blunt Ya ha sido rumoreada Para varios personajes En Marvel Studios Que No recuerdo Si ella llegó a fichar Para el personaje De Natasha Para Viuda Negra En su tiempo Pero por problemas De agenda Sí Tuvo que salirse Sí Tuvo que salirse O sea No me acuerdo Si había fichado O solo fue contemplada Bueno Ella fue Fue candidata Lo que pasa que Yo creo que En la última En la última etapa No ya de De elegir Pues ya se Por problemas de agenda Se cayó Pero ella fue una de las principales De las principales candidatas De hecho yo Que me acuerdo Porque esa fue la época Que yo creo Fue casi de los comienzos Del grupo Que era para Iron Man 2 Y Y prácticamente Se la daba Se le daba el papel A las favoritas Sí Y bueno También También la consideraron Para Peggy Carter ¿No? Ah sí No me acuerdo Para Y sí Sí para Peggy Carter Sí Y eso Fueron Fueron los inicios De cuando yo recientemente Estaba en internet Y posteriormente También Pues todo el rollo Con Capitana Marvel Aunque eso Ni se concretó Tengo entendido Sí Eso fueron Se dijo Pero ella por lo menos Lo ha desmentido Ella ha dicho que no Que no son reales Sí Bueno ¿Qué te digo? En ese tiempo La comunidad en línea De fans Pues estaba pensando Consideraba que Emily Pues Realmente Había rechazado A Marvel Por irse Con DC Y con Nolan Para Dark Knight Rises Para El Caballero de la Noche Asciende Sí Para el personaje De Selina Catwoman Ah Pero bueno O sea Era la especulación Que se tenía En ese tiempo Y también Lo otro Era que No le gustaba Comprometerse A tantas películas Porque un contrato Con Marvel Studios Pues eso Equivaldría A comprometerse Varios años Situación Que pues la alejó Y de hecho Creo que sí Lo expresó públicamente En algún punto De la década De que por eso Pues no se animó A firmar No se No firmó Con Marvel Sí es cierto Estaba buscando aquí Y es cierto Hasta incluso Se publicó la noticia En el bro Yo es que ya Ni me acuerdo Se publican ya Tantas cosas Es cierto Que tú comentas Que se dijo Que rechazó Capitán América Para Peggy Por Batman 3 Cierto No me acordaba Y a él Llegaran hasta Las declaraciones Desmintiéndolo Pues lo de Capitán de Marvel Por el tema También de De horario Siempre Estaba mirando Y curiosamente Dicho que cada vez Que ha rechazado Una oferta de Marvel Ha sido por temas De no hay radio Pero bueno Que va a decir Tampoco va a decir Que no le gusta Un poco Un poco obligado Errol ¿Tú quieres aportar algo Antes de irnos A cine de DC? Yo creo que Que Emily Blanc Sí puede ser Una buena candidata Para Sue Stone Y creo que Que es probable Y es plausible Que pueda ser Pues realmente Si mal no recuerdo Fantasy 4 De Marvel Va a ser En la fase 5 Y la fase 5 De empezar en el 2023 Si mal no recuerdo Puede ser que sí Que sí la tomen Para Fantasy 4 Si es para Clea Que es lo otro Que hablaban Entonces Caeríamos de nuevo En lo mismo Que hablamos Hace un momento Entonces Es una actriz De peso Y una actriz Que tiene 5 o 6 Nominaciones Al Globo de Oro Entonces le va a hacer La contraparte A Rachel El personaje El personaje Va a quedar Disminuido Va a haber Controversia Entonces realmente No creo que Para ese proyecto Sea Sea El específico Creo que Más va a ser Con su esposo Krasinski Para Fantasy 4 Me parece Hombre Yo la verdad Es que la veo También para Para su historia Además la mujer Tiene Tiene 30 Largo 36 años O así Y hombre Yo creo que Está la edad Perfecta también Para introducir A los hijos De los Richard Sería una opción Bastante viable Para Para Emily El personaje Su Storm Pero bueno Todavía estamos Aún estamos Un poco lejos De ver A la familia La primera familia Marvel Si si Todavía nos queda Nos queda un poquito Por eso Bueno y con esto Cerramos el capítulo De Marvel Y nos vamos a A DC Para Pues para hablar De Batman Que es últimamente La que La que lidera Los titulares De DC Y es que tenemos Ya al fin La confirmación Oficial De pues de algo Que sabíamos Desde hace Prácticamente un mes Y es el inicio Del rodaje De The Batman La película De momento Sigue con Con ese título Incluso se ha mostrado Ya una Una claqueta Del primer día De rodaje Y pone The Batman Todo es susceptible A cambiarse Una vez que llegue Más cerca La fecha de estreno Pero Ahora al fin El director Marriott Pues ha publicado Esa imagen Dando a entender Ahora que este es El primer día De rodaje Entonces yo no entiendo Muy bien Cómo encaja Cómo encaja Todo porque Entiendo entonces Que llevan un mes Rodando con Con unidades secundarias De rodaje En Londres Porque de hecho Incluso esto encajaría Con las últimas declaraciones De Colin Farrell Que decía que no iba a empezar A rodar hasta Dentro de dos semanas Eso lo dijo La semana pasada Es decir que empezaría A rodar Pues esta semana Ahora que Que comienza mañana Entonces yo entiendo Que van un poco Por ahí los tiros Se han tirado Pues un mes Rodando Entiendo Exteriores Y escenas así Con otros actores Y ahora ya empiezan A Empiezan a Empiezan a rodar Con el reparto Principal Y Sí Adelante Sí Bueno Ojalá Espero que ya Este Esta película Pues sí Me tiene bastante Mucha expectativa Realmente Tiene Un Tiene un excelente Director Un cast Genuinamente Uno de los mejores Castings Que he visto Pues en producciones Recientemente De superhéroes Estaba viendo En una página De Facebook Que la claqueta De producción Que vemos ahí En la fotografía En la foto En la foto Que pusteó Rips Sí En la tipografía Hay unas figuras Interesantes Eh No sé si era Mera especulación Así Pero en la segunda Letra de Batman En Man En la Sí Se ve una figurita Como si fuera un pingüino O sea Estaba viendo En una página De Facebook O sea Si le haces zoom ahí ¿Qué dice? Se ve Si le haces zoom ahí Se ve como Si fuera un pingüino Uy es verdad O un pájaro O algo Sí Pero es verdad Hay algo ahí Ajá Pero tú sabes Esto es yo Lo que creo que es A mí esto me pega Más a una A una gárgola Que a otra cosa Fíjate tú lo que te digo Porque me da a mí Que las letras Forman como si fuese La silueta De la ciudad Sobre todo Por la parte De la De la T Y la M Me da a mí Un poco más Como si fuesen Así los rascacielos Y demás No sé Que también Con tan poca calidad Tampoco se Se distingue Pero sí es verdad Es verdad Ahí como hay una especie De algo Bueno entonces La película Se quedó con el título The Batman The Batman The Batman O sea todavía Todavía no tiene Ese es un título Oficial Hasta la fecha Hasta la fecha Hasta la fecha Errol ¿Tú creo que querías añadir Antes algo? No 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 Es que estaba buscando La foto que ustedes estaban hablando Y no la encontraba Realmente no la encuentro todavía Bueno Si te metes en el twitter Del blog Acabo de colocar Como En respuesta Al hilo Pues del Posca ¿Vale? El último El último que he hilado Es la foto La foto esa Del director Álvaro Pásame Puedes abrir la ventana Del chat Es que acabo de encontrar La imagen Que te digo Para que Para que la veas A ver Sí Vamos Vamos La foto Si la hacéis Zoom Que la han publicado En el En twitter Aparece La Aparece Es cierto que se ve La silueta Diego Sí No sé Por donde Me la estás enviando Por El chat De Skype Vamos a ver No me llega nada Puedes abrirlo Si es que Sí 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 A ver Es que no me está llegando A ver Listo Listo A ver Deja ¿Te ha llegado el mensaje Que yo te he mandado? Sí A mí Sí Pues a mí no me llega nada Tuyo Diego Permíteme Permíteme Bueno Mientras Mientras Diego Me va mandando eso Junto al Aquí está A ver A ver Bueno no Ha sido Ha sido Errol Bueno Es el único que mande Uno Es decir Puede ser que Diego Cuando mande Que llegue También Puede ser Ahí va Ahí va Bueno Mientras Diego Me manda eso Y ahora sí De eso La compartimos Bueno Se ha confirmado También oficialmente El reparto De la película Y aparte De alguna Pues de algún Nombre destacado A nivel de Pues de De la parte técnica ¿No? De la película Como la Pues la llegada De Craig Fraser Como director De fotografía La Se ha confirmado Al fin Que Peter Sarsgaard Pues va a ser El fiscal Del distrito Hill Colson Bueno Hill Colson Y bueno Esto la verdad Es que choca un poquito Con todo lo que se venía Comentando hasta ahora De que podía llegar a ser Harvey Dent ¿No? Yo creo que muchos Esperaban que Que fuese Este Este personaje ¿No? Y Pero claro La idea de que ahora Es otro personaje Completamente diferente Pues ha desconcertado Un poquito a los fans Hasta el punto de que De que Ya empiezan a especular De que es un nombre falso Para después darnos el Pues el giro sorpresa ¿No? Yo creo que Que no Yo creo que no van por ahí Los tiros Porque no hubiesen tenido Ningún problema En presentarlo como Harvey Dent Incluso como En una parte Un Harvey Dent Todavía Todavía bueno ¿No? Antes de Pues de sufrir ese accidente Que lo Que lo transforma ¿No? Básicamente porque vamos a ver Un Batman Todavía en sus fases iniciales ¿No? Entonces No chocaría El ver a un Harvey Dent Bueno Sí Sí Básicamente ese personaje También Tiene sus raíces En la serie animada De Bruce Dean De los noventas Donde estaba leyendo yo Bueno Sí es cierto Bueno La casa Que estaba buscándolo Porque Se Se empezó a especular El personaje como tal Con ese nombre No existe En la En la mitología de Marvel Lo que sí existe Es un Un personaje que tiene El mismo apellido Creo recordar Aquí está Aquí lo he encontrado Hay un tal Gil Mason ¿Vale? Y que es un Que es con el que Lo están vinculando Al personaje Y este En la serie animada Era un Un policía De alto nivel De De La policía De Gotham Creo que incluso Trabajaba con Con Gordon Y este lo que pasa Que estaba trabajando En secreto Con Harvey Dos caras Entonces Están empezando Un poco A A vincular Por ahí Pero como tal Como tal El nombre Ese del personaje No No existe Bueno Anteriormente Nolan En Dark Knight Rises Tomó a Dagget Que también sale En la serie animada Pero le cambió El nombre De John A Roland O bueno De Roland A John Y bueno Ese personaje Tuvo sus Orígenes En la serie animada No creo que No sé si lo metieron Al canon De DC Pero bueno Ahí puede ser Un ejemplo Como tal Peter Sarsger Bueno Bueno Que te digo No sé si Es bueno Aprovechar ese personaje Para él Es que realmente Un actor Al menos De su cachés Si podría dar Dar pie A un rol potencial A futuro Pero bueno Espero Tal vez con el futuro Sepamos Sepamos si realmente Se trata De Harvey Dent O no O no O no lo utilizan Ya viste las imágenes Si las estaba aquí Aquí viendo Ahora las iba a publicar En Twitter Aquí si se ve Con más Con más detalle Pero parte Es cierto El pingüino Se ve bastante Bastante bien Es cierto Parece un pingüino Y por otro lado Lo que tenemos Son los Yo diría que El rascacielos De gotas Yo que la estoy viendo Si coincido Que solo Rascacielos Y el pingüino Se ve perfecto Se ve perfectamente Es que la otra Parece más Se ve un poquito peor Y con respecto A Jill Coulson Yo creo que realmente Que va a ser Un personaje creado Para la película No sé si Se verá futuro Pero yo no Creo que sea Happy Creo que De villanos Batman ya estaba Bastante bien Está superando A todos Por lo menos A las películas Enola Posiblemente A las tres juntas Si podemos Casi Porque tiene Bastantes villanos Y entonces Creo que va a ser Un personaje Para la película Nada más Creado Especialmente Para la película Es que En la cuestión De los villanos Creo que ya Están bien Con los que ya Cerramos Está pues Enigma Falcone Cabelpod Y pues Catwoman O sea Y Selena Ya creo que Con esos cuatro villanos Ya Ya dan Mucho fuego Para la película Creo que ya Es suficiente Creo que es El buen La buena galería Que Matt Reeves Estaba avanzando Desde hace ya tiempo Y creo que Con eso pues Espero yo Que Tom Si Si realmente Tenga la proeza Para Saber manejarlos Al menos Como Como vamos Como pues Vamos viendo La historia de momento Pero bueno Ahí Ahí Lo que La nueva película Tiene que hacer Es diferenciarse De las otras Encarnaciones O sea Es su Esa es su prioridad Así que Tenemos pues a Tenemos a Pues a Cabelpod El pingüino Por un lado Y a Edward Nickman A Edward Nickman O Nashton Que también aquí Me llamó la atención Álvaro Sabes que Realmente No les pone Sus alias Como tal De los personajes No están acreditados En la hoja de prensa Que sacaron Si Usan los Los nombres reales No por así decirlo Ajá Edward Nashton Oswald Cabelpod No me acuerdo Si Selena Cael también Dice Catwoman O no Pero Con Selena Cael Dice A ver A ver No dice Selena Cael Si Si o sea Ahí creo que Eso me llevó A especular En la semana De que quizás Estemos viendo Pues a los personajes En sus bases En sus orígenes Y bueno Le veo Positivos Y por un lado Pero en otra Pues ya esperaba Que la agotan Que vamos a ver En estas En estas películas De raves Que como ya se ha confirmado No es la del DSU Que veremos En Harley En Verso Prey Harley Queen O lo que vimos Anteriormente Es un mundo aparte Yo pensaba Que ya estaría Al menos Asentado De momento Pero bueno Creo que Si están ya En término medio Tanto personajes Villanos Como héroes Pues habrá que ver Habrá que ver Pues que futuro Pues espera Con estos personajes Si la película Empieza Del principio Inclusive Puede poner Puede situar Por ejemplo Enigma Como lo hicieron Con Gotham Que no lo presentaron Directo como villano Si no lo fueron Desarrollando Y quizás Al principio La película Quede como Como quizás Villano de la próxima Me parece que En esta Quizás pensando Ahora en lo que Estaban hablando Centrarían más En Como a Falcón Y a Como lo voy a ver En los principales Y dejarían a Nisma Quizás medio secundario Empezaría llevando A Bruce Wayne Y después sería Se desarrollaría Como villano Me parece a mí Puede ser una Para mí Pienso ahora Pensando Una evolución Como empieza Al principio Gotham Hombre Está claro Que van a Que esto está Asentando las bases Para una Para una saca De películas Yo creo que Que es evidente Por eso Tal cantidad De personajes Que cada vez Tengo yo más claro Que va a estar Muy Muy inspirado En En largos Halloween Porque es que De hecho Hasta los personajes Son Son los mismos Los principales Creo que De ese cómic Son también Los que tenemos Aquí en En esta película Entonces Va a ser una No sé No sé cuál De todos Va a ser El villano Principal Pero va En la línea De lo que decís Vamos a presentar Personajes Todavía no convertidos O todavía En fases iniciales O todavía En un papel Muy secundario Para darle Un toque más fuerte En una futura Película Está clarísimo Bueno Que te digo Yo estoy Jugándomela Así Estoy jugándola A que Tal vez Falcón Y Cabelpot Sean realmente Personajes centrales Pero siento yo Que la mente maestra Será Nashton O Enigma O Enigma El acertijo O sea Siento yo Que Primera Porque bueno Independientemente De sus otras Encarnaciones Es un personaje Que podría darle Juego a la historia De una manera Diferente En la cual Los otros villanos Pues no han tenido No han tenido Bastante No han tenido Pues bastante O sea Para diferenciarse Las otras películas Es que bueno El acertijo A menudo Es relegado Entre los villanos Principales De Batman Por otros Pues más imponentes O con más tradición Como el Joker Como Ra's al Ghul Bane Etcétera O sea Creo que yo Que si quieren Cambiar la jugada Y hacer algo diferente A lo que Hacer algo diferente Es no subestimar A Enigma Para ese rol O sea Siento yo Que por ahí O sea También Pues tienen Este actor Llamado Paul Dano Que bueno No sé Si están conscientes De que es uno De los actores Un poco De más caché En el cine Independientemente Los últimos Cine independiente De los últimos Años O sea Realmente si Imaginando O sea Comentando con amigos Cinéfilos Que pues si se les interesa El proyecto El proyecto Pues más que nada Por más que nada De otros proyectos Superhéroes Es que piensan Que él podría pues Dar un juego Importante Como El acertijo Ahí Y pues jugar Jugar con Jugar con eso O sea Es lo que yo Visualizo Hombre el reparto Es el gran El gran atractivo De la película Por lo menos Para mi gusto Porque yo creo Que también un poco La historia de Batman A ver Yo lo que voy a decir A lo mejor puede ser Un poco heavy Para los fans De Batman Pero Ver nuevamente Una película De inicios de Batman Puede llegar a ser Cansado Es decir Como no lo hagas Muy bien esta película Yo creo que te puedes Cargar al personaje Hasta dentro de De un tiempecito Porque como vuelvas a hacer Otra historia de origen Y ahora la película Por un casual No funcione Te cargas al personaje Sobre todo Después de todos estos años Entonces yo creo Que Matt Riff Lo tenía claro De que De que tenía que contar Con un reparto Importante Un reparto que supiese aportar Algo único a la película Y yo creo que de momento Va por el buen camino Sí Y bueno Perdón Nada del aterro Sí Disculpa que lo interrumpa Sí creo que A ver Las últimas películas De Batman El solitario El reparto es uno De las O sea El reparto es de lo más alto De la película Más allá del guión Y el buen hacer de Nolan Por supuesto Eso está aparte El reparto está muy bueno Esta película no podía quedarse atrás Y realmente El reparto es un punto fuerte Y más allá De los personajes Que ha sido asignado Yo pienso que Colin Farrell Va a dar mucho juego Con Coverport En el caso de Jeffrey Wright Como el comisionado Gordon Y Paul Danos Realmente Yo creo que es uno De los grandes aciertos De esta película Es poner a Paul Danos Como el Riddle Creo que le va a sacar Muchos juegos a ese personaje Como bien decía Diego Él es un actor que viene O sea Algunas cosas En el cine comercial Pero es más bien decir Independiente Y tiene muy buenas actuaciones Y un rango de personajes Muy variado Por eso Para mí Es la opción ideal Para ese Para Enigma Así que sí Creo que va a ser Muy buen papel Realmente Bueno Bueno Ahora seguramente En estos días Como ya Se supone Que ha comenzado Oficialmente La película A ver si se Si se van confirmando Más Más detalles Y mientras Mientras seguimos Esperando para eso Pues vamos a seguir Hablando de cine Aunque es cierto Que no No nos ha dejado Grandes titulares Pero bueno Si podemos hablar De algo Que no habíamos comentado Hasta hace mucho Y algo que se sabe De hace un tiempecito Y es que Christopher McQuire Estuvo Pues estuvo a punto De hacer una Una película de Superman Bueno Estuvo a punto No Realmente le pasó Una propuesta A Warner Bros Para hacer una película De Superman Teóricamente Una propuesta Que incluso Hizo con Con el actor Henry Cavill Y en principio Pues se planteaba Como una Como una secuela De Pues del hombre de acero De hecho El director Era bastante ambicioso Y Quería incluso Hacer una película Que enlazase Con Con Linterna Verde La verdad es que Este proyecto Tiene a Pues a muchos fans Interesados Porque claro El ver de repente Un proyecto de Ya es la simple La simple idea De que sea una secuela Del hombre de acero Yo creo que ya Muchos fans Les emocionan Yo creo que Yo me uno A los que me quedé Con ganas De seguir viendo Superman Pero el saber Que hay un plan Para Para cruzarlo También con Linterna Verde Yo creo que Que aumentaba aún más Las ganas De ver esta película Lo que pasa es que Si es cierto Que a este buen hombre Pues le cerraron Un poco Las puertas Y no Y no le dieron No le dieron Su huequecito No le dejaron Hacer la película Y nuevamente Por Twitter Pues ha vuelto a decir Que Que él no le Pues ya no se va A acercar más A Warner Para proponerle La película La parte más curiosa De todo esto Es que además Pues todos estos tweets Que nos hicimos Escogen en el blog Curiosamente El director Los ha borrado Yo no sé exactamente Por qué No sé si le han dado Un toquecillo De atención O algo Pero A pesar de que decía Que él ya no quería Nada más Con Warner Y que no le iba a proponer Por lo menos la película Él se ha visto obligado A eliminar los tweets Se ve que Al consultarlo Al consultarlo Con la almohada Pues se ha dado cuenta Un poco A lo mejor De las opiniones Que estaba compartiendo Sí Mejor lo borro Totalmente Bueno pues Que te Pues que te digo Que mal Que mal Al menos Había Algo interesante Es que Sobre todo Con la cuestión De Superman Es que Bueno voy a ir Muy coloquial Con lo que voy a decir Pero necesitan alguien A palabra O a palabra O se comprometa A dirigir el proyecto O sea Realmente Pues sí Es bastante lamentable Que muchos Cineastas Mucha gente Se No Mucha gente Proponga algo Con el personaje Superman Y pues Por Por Bueno El temor de Warner O al menos Esta Como miedo Para sacarlo adelante No pueda No pueda Permitirse Experimentar Con el personaje Y darle Pues esta constancia Y bueno Macquarie Iba con Cabin O sea que Ya tenía Las bases Para continuar Y proponer En su proyecto O sea Sí realmente Eso es Desconsolador Para mí Como Como Seguidor de Superman Y como Y como Alguien que Le encantó Pues el hombre A cero Y la personificación Que tuvo En esta película Es que realmente Pues sí A la larga Todo el mundo Que queremos A Superman De vuelta De alguna forma U otra En el cine No creo que El enfoque Que deberían Utilizar con Superman Independientemente De lo que quieran Es algo A escala Algo a escala Íntima De momento Para luego Pues ya Saltar a otro lado Hombre Es que están En una situación Muy Muy complicada Porque No tengo yo Muy claro Que Si tú cambias Al actor Vas a tener A los fans En contra Sabes A los que consigas Un casting Muy 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 bueno Y Y la situación Ahora mismo Con Superman En el universo Que está montando En el universo DC Que está montando Warner Yo ahora mismo Lo veo Lo veo un poco Complicado Yo lo veo complicado Y más Pues después También de los comentarios Que ha hecho Henry Cavill Que parece ser Un poquito Ahí Ha habido algo Y la situación No está Pues todo lo Todo lo llana Que debería Entonces yo lo veo Un poquito complicado A pesar de que Los fans Pues pedimos De todas las formas Posibles Que haya una nueva película Que protagonizas Enrique Cavill No, no soy muy fan De Superman Pero sí O sea Las dos vías Que tiene DC Para avanzar con él O sea Si ya hacen Una nueva película Que hay una parte Que dice Aparo Que es muy difícil Por lo que tiene Lo que se vio En el menos fácil Vamos a ver Superman Y Justice League Con Superman Va a ser un poco Difícil avanzar Y si cambian El actor También O sea Van a tener los fans Porque realmente Harry Cavill Ha personificado Bastante bien A Superman Entonces Está en una Entrecursada Ahí Muy 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 difícil Will Warner Para poder avanzar Con el personaje Y te pregunto Álvaro Christopher McQuarrie Se ofreció En qué momento Para hacer la película Porque no vi Las fechas Sí leí los tweets En el blog Pero no leí Las fechas En que él se había propuesto Para hacer una película De Superman Porque Christopher McQuarrie Es un buen O sea Si analizas En IMDB Su carrera Él hizo el guión De User Software Una película Que está muy 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 buena En 1995 Que le dio el Oscar A Kevin Spacey Y de ahí para allá No ha tenido Gran acierto En el cine Más allá Del guión De Age of Tomorrow No sé si han visto La película Con Tom Cruise Que es muy bueno Y las dos Y las dos De Misión Imposible Porque ya Richard Tampoco es que sea muy buena Y la otra Es la momia Si él fue Antes de Misión Imposible Puede ser que Warner Le haya cerrado la puerta Porque no lo vio Con el cachet suficiente Para hacerse De una película Si es después Entonces sí Me quedo callado Y pienso que Warner Cometió un error Por eso te preguntaba La fecha en que Él propuso El proyecto A Warner Para ver Cómo fue La reacción Pues la verdad Es que no sé Cuando Yo creo que esto fue Todo surgió Durante el rodaje De Misión Imposible Tiene sentido Sí Ahora que lo dices Porque bueno Él coincidió ahí Con Harry Cabell Yo creo que surgió Todo Un poco todo ahí No sé si ya después Lo siguieron avanzando Pero Me da a mí Haber leído Pasa que estoy hablando De cabeza Y eso a veces Un poquito Un poquito peligroso Pero Que ahí Hablando De la película Que es la de La del 2015 Es decir Que seguramente Pues se tuvo que rodar Pues asumo que en 2014 O así Por ahí tiene que ser La de Misión Imposible En 2015 Es Rock One La de Harry Cabell Fue la del 2017 Es verdad Es verdad Ya decía yo Que era demasiado bien Pero digo Esto no me cuadra nada Fallout Exacto Que es de 2018 Así que esto tuvo que ser Pues en 2016 2017 Me inclino yo Más a pensar en 17 Quare Escribió En parte Uno de los Borradores Para la primera De X-Men De 20 años Ah sí Es como Wolverine La secuela de Wolverine Inmortal Así la llevamos Acá en Acá en Latinoamérica De Wolverine Sí De hecho que iba a ser Una película Solo iba a parecer Lo ves No iba a ser No iba a colocar Más Mutante Lo que hubiese sido Un tanto curioso Sí pero realmente Es lo que te digo Él tiene Él tiene Aquí yo lo veo Sí lo vi ahora mismo Digo que tiene Roles de escritor De escritor Que no están acreditados Los que tienen acreditados Realmente Más allá de Visual Software Que es muy muy buena Película Si ustedes no la han visto Se la recomiendo Los otros son No tienen Él no tiene mucho El Turista Bacteria Jack Reacher Hecho Tomorrow Es el otro pilar fuerte Que tiene Y él no ha dirigido Solamente Un par de proyectos Los de Misión Imposible Creo que hay otro más Si no recuerdo Y Jack Reacher Me parece Sí Bueno que sí Tiene un buen manejo De la acción Y del Blockbuster Sí 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 ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Bueno ¿Qué digas así? Sí O sea Creo que la triada Perfecta para Manejar la película Superman Sería Sería un Sería que Consulten Alguien De Geoff Jones Que ya Está trabajando Con las películas De DC Tener a Henry Cavill Para editar Un recado O al menos Hagan Un Hagan Un suave reinicio Empezando Desde Man of Steel Es que Muchas sagas Como X-Men Lo han hecho O sea Han ignorado Las películas Malas Que surgieron Con Antenidad Y ya Como si nada Manteniendo al casting Y pues Si es que Realmente Necesitan Un director Que se comprometa A llevar La progresa Al proyecto Y sacarlo adelante Es que Ya sea Ya sea veterano O ya sea Pues un poco Entrado Un poco Entrado En su trayectoria Como pues Lo fuera Con Como lo fuera Con Zack Snyder Cuando pues Empezó Con menos Steel Pues si Pero bueno No se Yo ahora mismo Creo que no hay No hay nada No hay nada En proyecto Con Superman Y de momento Creo que tampoco Nos podemos plantear Entonces este Este escenario Porque es que no Es que no está Ni siquiera En proyecto Y bueno Continuando Pues un poco Con Con el cine de DC Aunque realmente No ha habido Un titular Si quería dejar Una pequeña Una pequeña cuña Un pequeño hueco A la película De aves de presa Que se estrena La semana que viene En cine Está siendo Un proyecto Yo creo que Ha vuelto a pasar Lo que pasa Muchas veces En un proyecto Criticado Que se critica Muchísimo En sus comienzos Pero todo lo que Está llegando De la película Alaba Pues el Buen proyecto Ante el que estamos Todos Pues vienen Alzando Lo bien que está Equilibrada A nivel de De acción Y de Y de dosis De humor Y sobre todo También destacando Pues las actuaciones De De Tanto de Ewan McGregor Como de Margot Robbie Yo creo que Que son las dos grandes Cabezas Del reparto Lo que pasa es que Es cierto que yo creo Que es una película Que aunque no dudo Que vaya a ser muy buena Yo creo que también Hay que ir a verla Con Con cierta Sabiendo Que no estamos Ante la clásica Película de De DC Ni estamos ante La La típica Película de superhéroes Yo creo que estamos Ante una interpretación Diferente Del cine De superhéroes Y si vamos Con esa Con esa mentalidad Yo creo que es una película Que Que si podemos Disfrutar mucho Si vamos a ir Con Con ganas de ver Algo tipo El hombre de acero O Bambam B. Superman Yo creo que Si nos podemos Llevar un Un chasco Importante Y No No Obviamente Obviamente Hago la Hago la diferencia Entre que es un Que es una cosa Que es otra En cierta forma Marvel también lo tendría Pero no tienen Tantos personajes Urbanos Pero pues cada quien Cada franquicia Su propio microverso Su microverso Aparte Con Marvel Y pues con Aves de presa Y Harley Quinn O Harley Quinn Y Aves de presa O Harley Quinn En Aves de presa Como sea que él se llame Bueno, ya voy a ver La emancipación, la emancipación Ojalá Sí, obviamente Estoy bromeando, estoy bromeando Estoy bromeando, o sea, sí sé que es la emancipación Sí, 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 claro Sí sé que es la emancipación, pero pues Ay, creo que se le está cortando, Diego Se te corta, Diego Cada vez que llega al final del programa te empieza a cortar A ti Twitch te tiene vetado Dice, tú has gastado todo el número de palabras que puedes usar Es que parece eso Es que cada vez que vamos llegando al final Ya como que te va cortando Oye, tú tienes que echar moneda, ¿eh? Porque tú estás ya agotando Lo que puedes hablar Sí, bueno Espero yo Espero yo, pues Divertirme viendo la película Le tengo ganas a Black Mask A Ewan McGregor como Black Mask Para ver qué tan Buen villano es Que ya se antoja ver al primer villano de películas Para héroes del año Ojalá sea productivo Hombre, la verdad es que como villano Tiene muy buena pinta Eso sí es cierto Sí, sí, yo también lo creo Yo creo que esta película Sí O sea, me parece que no Ver nada supernatural En la película Que todo va a ser más sentado Y más terrenal Al estilo De las películas de Nolan Que no veía mucho Nada supernatural Pero sí con la locura Que caracteriza A la persona de Halloween Y más si es Y si es contado Desde su punto de vista Creo que la película no O sea Por lo que dijo Álvaro Hay que verla desde ese punto de vista Y si se toma así Va a ser bastante disfrutable Va a ser un buen éxito Creo yo Bueno Y me comentaba Bueno, la semana que viene Supongo que No sé si la veremos Yo como sabéis No suelo ir a los No me gusta ahí El fin de semana Estrenar las películas Y no sé si a lo mejor Para la siguiente la veremos Pero bueno, yo creo que No sé si Diego y Errol La veréis Ya la comentaremos La semana que viene A ver lo que hay Pero bueno, me comentaba Espero que Sí ¿Tú esperas verla, Diego? Sí, espero Sí, espero que sí Es que la verdad Me gusta mucho Ver las películas En diez o estreno Primero evitando spoilers Y segundo Para escribir al respecto A ver, a ver Tenemos que ver A ver quién la va a ver Para ver Qué crítica hacemos A ver si hay multicrítica O crítica de alguno Yo creo que Para los otros programas No la veo Yo la veré Más para arriba Claro, más adelante Más adelante Me parece que no Más adelante Más adelante la veré Bueno Y bueno Tal vez este pequeño Este pequeño paréntesis De hecho Aves de presa Cerramos ya Lo que viene siendo El apartado de Cine de DC Y nos vamos pues al Vamos a decir Al cine de otras casas ¿No? También relacionado un poco Con lo que tratamos En el blog Y nos vamos con Uno de los proyectos Que la verdad A mí me da Me da un poquito de pena Porque lleva años En proyectos Y es el reinicio De Spawn De Engendro Como se ha llegado A traducir también En España En alguna ocasión Y es que como sabemos Su creador Todd McFarlane Pues Él escribió Su película De Spawn Su reinicio Y él está Pues Dedicado En cuerpo y alma A sacar esta película Adelante Lo que pasa es que Su principal problema Pues viene siendo El dinero Conseguir productores Que quieran hacer Este proyecto Que él quiere también Dirigir Como sabemos Como os Quien sigáis El blog Pues desde hace tiempo McFarlane Viene diciendo siempre Que Que el proyecto Sigue vivo Que espera siempre Anunciar algo Que espera siempre Pues darnos buenas noticias Y En esta semana Pues ha vuelto A repetir lo mismo Pero A mí sí me ha Resultado un poquito Curioso Unas palabras Que Que ha comentado Y a las que no se le ha Prestado mucha atención Porque no sé Pero no sé exactamente Si es que no Yo las estoy interpretando Un poco mal O es O es que realmente Han pasado un poco Desapercibida Y es que McFarlane Si ha puesto mucho hincapié De que tiene que ser Este año Este 2020 Cuando se empieza A rodar La película Porque incluso Ha dicho que Literalmente Que Si no empieza En este 2020 No lo logrará Es decir Yo no entiendo Exactamente Que Que condiciones Hay por detrás No sé si A lo mejor Algunos de los productores Pues ha puesto Algún tipo De Condición Y si no Y si no empieza En este 2020 A rodarse Pues tiene pinta De que la cosa Va a caer Finalmente En sacos rotos McFarlane Se muestra Como siempre Muy positivo Muy optimista Incluso dice Que Que en cuestión De un mes ¿Vale? Es decir Estamos hablando Para febrero Finales de febrero Pues espera Poder avanzar Algo Dar alguna Alguna Novedad Sobre 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 la película Y Y que iría también Un poco de la mano Con todos esos proyectos Que McFarlane Tenía en torno al personaje Que era también Incluso una Una serie de animación Si no recuerdo mal Incluso dos No sé si tenía Dos proyectos De animación En torno al Al personaje Ya digo Es un proyecto Que Que a mí me Me da un poquito de pena Porque veo Este buen hombre Que siempre Pues quiere potenciar Su personaje Y que le ha dedicado Muchísimo tiempo A escribir Un guión Pero No lo va a conseguir Sacar adelante Y en el potético caso Lo que lo saque adelante Habrá que ver también Como Con qué efectos especiales Lo va a sacar Porque él siempre ha dicho Que va a ser una película De Pues un presupuesto Un poquito Modesto Entonces A mí me da un poco miedo También Que nos vamos a encontrar Con un personaje Que tiene tanta carga De De CGI De efectos especiales En su En su diseño Entonces no No sé por dónde va a ir No sé cómo va a acabar la cosa Ni por dónde van a ir los tiros Estoy yo un poco Un poco Desorientado Qué pasa con McFarlane Es que no tenía Una productora Que se llamaba Blumhouse Según tengo entendido yo Sí Lo que pasa es que no tendrá Dinero suficiente Para hacer la película Y McFarlane No quería Aventársela No quería jugársela De director Y de todo Pues Todo lo demás Para la película Sí Sí No Él tiene claro Que él la va a dirigir Él la quiere dirigir Lo que pasa es que Le faltará dinero Porque él decía Que él iba a poner Una parte de Él iba a poner parte Del presupuesto De la película Pero para otra parte Necesitaba a alguien Que le dise dinero Y él entonces lleva Prácticamente un año Buscando productores Interesados En poner Esa parte de dinero Que le queda Pero Y qué pasó con Perdón Errol Disculpa Que me interrumpa Yo la última vez Que oía Sobre el proyecto De Thomas Farlane Era que él iba Creo que lo dijo Diego Ahora Que iba a avanzar Con Blumhouse Y Blumhouse Una de las productoras Más rentables Del momento No entiendo Qué es lo que pasa Inclusive Tenían encasteado A Jamie Fox Como Pong Y a Jeremy Renner Como el detective De Twitch Creo No lo de Renner Bueno si puede ser Ahora me acuerdo Lo de Renner No si es cierto Que el proyecto Avanzó Sí sí Avanzó Ponencialmente Un momento De verdad que se había quedado En el envio Ahora que veo la noticia Digo bueno No entiendo Qué habrá pasado No entiendo Por qué pasa esto Había avanzado bien Es cierto Los castings Los castings De Jamie Fox Y de Jeremy Renner Para esos personajes Principalmente ¿En qué quedó eso? Hombre es cierto Que hubo En A finales del año pasado En octubre O así Hubo un Un empujón A la A todo el proyecto Que iría de la mano Con lo de la productora Todo lo que estáis comentando Y porque incluso Se hizo una reescritura Del guión Es decir Ahí hubo Ahí hubo algo Que Habría la inyección de dinero Que haría falta Para que el proyecto Sigues adelante O por lo menos Le pondrían una condición Para decir Oye Para dejar Para meter el dinero Tienes que darle Una vueltecita al guión Y supongo que por ahí Es lo que él ha estado haciendo Lo que pasa Que la cosa Se ha vuelto a enfriar Y ahora Thomas Farley Pues dice que En cuestión de un mes Espera poder dar Una nueva noticia Sobre Sobre el proyecto Pero él siempre Ha hecho referencia A que le ha faltado Productores Y sobre todo Tanto productores Como una vez Que tiene a los productores Es decidir Que hacer con la película Si la querían estrenar En cines O si va A una plataforma De streaming Ya dice que Empezaba a haber Una especie de De choque De decisiones ¿No? Porque supongo que estará Haciendo un mix De productores Y cada uno tendrá Su idea De lo que quiera hacer Con una película De este estilo Y se tienen que poner Todos de acuerdo Al fin y al cabo Es que Ah perdón Adelante Yo había oído Que Jamie Fox Casi no iba a hablar Que lo que iba Era Era un personaje Casi mudo Pero que había oído En la película Y que Iban a avanzar Con algo más Con respecto al terror Porque Blue House No sé si han visto Películas de Blue House Es totalmente Al terror No entiendo Que es lo que O sea Me parece Me parece un poco raro Esta falta De iniciativa Con respecto a Este enfriamiento Del proyecto ¿Qué ibas a decir Diego? Sí Precisamente Y lo que Lo que Tom Marfarlane Decía en entrevistas Pues es algo Bueno No sé Es como Don Quijote Cuando va a pelear Con los molinos Que pensaba Que eran gigantes Quería hacer Que su spawn Fuera como tipo Jaws Como tipo La película Tiburón La película Que se veía Poca O sea Su planteamiento Inicial Al menos Que yo recuerde Era que hacer Que su protagonista Pues se moviera Mucho en las sombras O que ni siquiera Se viera Como tipo Tiburón Esto pues En parte Para el presupuesto Bajo Que pensaba Bueno Pues que te digo McFarlane Ha de tener Sus razones Para pues Tomar el camino Que quiere hacer Es que Siento yo Que se está Aferrando con Uñas y dientes A no darle A no darle A pues hacer Las cosas De su proyecto A su manera Y no pues Confiar en Es el miedo Que a mi me da También Me da también Un poco Que no quiere dejar El El tiene claro Que tipo de película Quiere hacer Y eso es lo que va a hacer Y no lo va a hacer De otra forma Si no es así Me da a mi también Esa sensación Ajá O sea Si lo Lo noto Muy empeñado A pues A defender Spawn Con todo O sea Con todo Acá Pero bueno El es Escritor Dibujante Dibujante De cómics Y pues El cine Es otro rollo Es otra Es de otra cuestión O sea Pero Pero si se nota Si tengo que reconocerle Que es bastante Valiente Por pues Querer hacer eso Con el personaje Así que Bueno Ojalá Le vaya ¿Recuerden que en esta película De Steven Spielberg Se cortó? Si se cortó Se cortó ¿Ya volví? Si ya volviste No sé si recuerden Que en la película De Steven Spielberg De Ready Player One De Warner Bros Hace un par de años El personaje De Spawn Si La Ready Player One En inglés No me acuerdo Si Que título Llevó En España Igual El mismo Creo Si Spawn Está entre los personajes Que hacen cameos En esa En esa película Bueno Esa película Fue toda una oda A toda la cultura Popular Teníamos cameos De principalmente Personajes DC Y pues demás películas Tom McFarlane Muy emocionado En su tiempo Subió un video A su Facebook Anunciando el cameo De Spawn En dicha película Y también De que Estaba avanzado Con el proyecto Por usted Hablándote de Los años Puede ser Sí De la Replay A principios de 2018 Bueno A ver Cómo 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 Lo enfoca Y a ver Si realmente Para Para este febrero Pues Nos da La buena Noticia Que espera LongFind Sobre todo Que espera Que espera McFarlane Poder dar Ya de una Pues de una vez Y bueno Cerramos el El noticiario Hablando de Pues de un proyecto Que también Ha tenido algún Que otro amago Y es el reinicio Del avispón verde No sé Diego Si tú quieres comentar La noticia Porque de hecho Me la has pedido tú Incluirla No sé si Porque tienes especial Cariño a este A este personaje Bueno No diré especialmente Cariño Pero me llamó mucho La atención En su tiempo Bueno Se te está cortando Diego Así que te Te tomo la palabra Te la quito Es el Pues el anuncio Del reinicio Del avispón verde Que es un proyecto Que ya tuvo Su amago Anteriormente En el año 2011 Hubo una Una película No especialmente Bien recibida Por muchos fans Sobre todo Por su Por su tono de humor Y ahora se prepara Pues una nueva Un nuevo plantamiento De película Un reinicio completo Como dicen Y que nada Tendrá que ver Con el proyecto Ese que protagonizó Seth Rollen Que ya digo Fue un poco Un poco criticado De momento De momento No se ha No se ha dado Ningún Ningún detalle Sobre la película Solo únicamente Pues que está En proyectos Por lo que Todavía le queda Un largo camino Para poder verla En cine Bueno El avispón verde Yo creo que La mayoría Pues lo conocemos De esa serie Que hubo En la década De los 60 En televisión Que da la sensación Muchas veces De que tuvo Un montón de episodios Pero realmente Creo que nada más Que tuvo una temporada O cosas así Lo que pasa es que Si tuvo mucho Mucho éxito De audiencia El personaje Realmente Pues nació En la radio Por lo que Ya me he podido Ya me he empezado A meter Porque yo tampoco Conozco mucho Del personaje Nació en la radio En los programas radiales Exacto En la década De los 30 O sea Que tiene ya Tiene ya años Y bueno Pues ya después A partir de ahí Ha dado Algún controsalto Además de la serie De televisión Pues en En los cómics Y bueno Al fin y al cabo Realmente es un Es un héroe Enmascarado Que yo creo Que no tiene No tiene poder Alguno Únicamente va Con su Con su antifaz Y tiene a un Pues a un fiel compañero Que Que yo creo Que es experto En actes marciales Y por eso también A Bruce Lee Que creo que fue Quien lo interpretó En la serie de 60 Y que le llevó A la fama Si no me equivoco Si 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 que te digo Este Y aparte Tuvo en su tiempo Un crossover Con la serie Batman de Adam West O sea En los 60 También en su Propio programa Y creo Mira este personaje Ha sido publicado Por Por Dynamite Entertainment Por Por varios editoriales De cómics Pues Entre los años 40 y 60 Recientemente Por Recientemente Hace Caso de una década Por Dynamite Entertainment Es que Si si es un personaje Obviamente No No es un superhéroe Como tal Pero si es una figura De La cultura popular De hecho Mis padres Recuerdan haber visto En su tiempo Pues la serie Y pues Realmente es una figura Es una figura Muy exitosa Este personaje O sea Si ha trascendido En cierta forma Si hombre Totalmente Yo creo que Que marcó una Marcó una generación De De personas Porque como ya digo Tuvo poco Poco Poca trayectoria La serie Porque creo que Tuve una temporada O poco más Pero tuvo unos datos De audiencia Impresionantes Que hicieron que Pues que mucha gente La viese No sé Errol si tú Conoces el personaje No Realmente Ahora No lo conozco mucho Pero estaba leyendo un poco Ahora mismo Que ustedes estaban comentando De personajes En internet Si vi que la serie Si 26 episodios Quizás El boom de la serie Fue tan como Que Bruce Lee Participó Le daba vida Al Psykit ¿Me parece? Si correcto Si si Entonces estaba Lo estaba mirando aquí Y más allá Aunque quizás Para muchas generaciones Pienso yo Que haya sido Algo icónico O memorable Ya en estas nuevas No es tan Me parece a mi No es un personaje Tan popular Porque la película En 2011 No fue muy bien recibida Y se quedó sepultado Por esto del MCU Y lo de DC Entonces Que lo quiera sacar Es algo bueno Pero no Me parece que no es De los más famosos A mi entender Yo si llegué a verla En un canal Llamado TSM Classic Hollywood Llegué a ver Algunos capítulos Con esta Con la del increíble Hall De Bill Bixby Luferriño Con ese tipo De programas De su tiempo Y pues La tonada La música El intro Pues de una forma O no Si ha repercutido En la cultura popular De alguna forma O otra Si lo conocen El tema El tema Y va la cortinilla De intro Y la película De Seth Rogen Ah bueno Que te digo La vi en su tiempo Creo que en DVD Cuando En el año que se estrenó Y pues Su problema Esa película Era que no sabía No sabía Balancear Que quería hacer Quería hacer una comedia Quería Si Ya he visto Alguna otra escena Y Si Conciido Es que se la toma a serio De hecho Seth Rogen Como que si Se tomaba a serio El proyecto Pero al final No logró cuajar Por qué te digo Por qué Me interesó Pues este Esta Esta noticia Pues realmente El avispón A mi me ha molado mucho Realmente No he leído Sus cómics Pero la serie Si llegué a ver Buena Buena batería de episodios En su tiempo Pues cuando tenía Que unos 13 14 Y pues cuando Hace ese crossover Con Batman De Adam West Que no me acuerdo Creo que era la serie Batman o así Imagínate Ese precedente De crossover Live action Creo que Bastante infravalorado Para nuestros términos Actuales Pero Si Si tenía Si tenía lo suyo Realmente Y bueno Que te digo En La película De 2011 Creo que tenía Hasta A Christoph Waltz Y Cameron Cameron Díaz En su reparto Eres villano Christoph Waltz Si Y Cameron Díaz También estaba Bueno A ver como Si Remata Digo Solo para Solo para agregar Recientemente La película De Quentin Tarantino Pues tienen Un cameo De un actor Que hace Bruce Lee De Bruce Lee Si perdón Donde La película De Once Upon Time En Hollywood Si Era hace una vez Hollywood Si Sale un actor Haciendo Bruce Lee En referencia A Spon Verde Teniendo a un Bruce Lee Ficcionalizado Ahí en su Traje de Kato Y pues mencionando Todos los elementos De la cultura popular De finales de los 60 Este De hecho Los Kato El Kato De la película 2011 Era lo mejor De esa película Y pues este actor Que se llama Mike Moore Que hizo Del Kato En Once Upon Time En Hollywood Pues está Está muy bien Hizo pues Una buena Personificación De Bruce Lee Sintiéndose En su personaje No sé si La habrán visto Pero pues si La tengo pendiente Yo la vi Si son muy buenas Personales Personales Ligación Si Hasta en lo En lo físico Y todo Si Y pues Si realmente Pues a ver Quien se supone Que está llevando La rinda Del proyecto Como tal Álvaro De momentos Que no hay Yo creo que No se No se sabe Únicamente Han anunciado La La de Estos Voy a mirarlo Otra vez Porque Ya no me acuerdo Yo sé que anunciaron La productora Pero Alguien de los creadores Creo ¿No? O alguien de la familia De los creadores Déjame buscar aquí Si algo de eso Si había Pero no te sabría decir Si hay Nombre de director O algo Que muchas veces Productora Amansia Pictures Y el que fuese Director de operaciones De Marvel Studios Michael Helfand Pero vamos De Marvel Studios Pero incluso previo Al UCM Así que no nos flipemos Y A ver Por aquí Por aquí Realmente nada más No se sabe No hay ningún nombre De director Ni de guionista social Es decir Que esto está todavía En unas fases Muy iniciales Realmente han anunciado La colaboración O sea que Habrá que ver también Si esto Llega a buen puerto Pero ¿Qué estudio Como tal Se supone O qué Compañía Como tal Tiene esos derechos Amansia Pictures No No la conozco Sí, sí No, es muy Muy secundario Esto no De hecho No me suena nada A mí tampoco Me sonaba Habrá hecho alguna Alguna que otra producción Yo no sé Si incluso será la que tiene Los Comprarían los derechos Y poco más Y precisamente Estarán Estarán metiéndose En este mundo Por ahí Con los derechos Del personaje Y a partir de ahí Intentar hacer Una franquicia De superhéroes Que es lo que Lo que ahora Está de moda Bueno Y Bueno Con esto ya cerramos El programa de hoy Pero no sin antes Comentar Pues la noticia De que acaba de saltar De que De que yo De que la película Joker Se ha llevado Pues el premio BAFTA De los que da La academia Del cine británico A mejor reparto ¿Vale? O sea Que es una Buena noticia Que además Pues llega Una semana Antes Del estreno De Aves de Presa Que quieras que no Pues ayuda A la promoción Del cine Y bueno Pues con esto Como decía Cortamos Terminamos el programa Que de hecho Se nos ha extendido Hasta las dos horas Prácticamente Como siempre Pues lo subiré A Youtube Espero que esta vez Subirlo antes Que esta semana Ha tenido un poquito He tardado más En subirlo Y lo subiré A Youtube Y a iVoox Y a partir de ahí Pues ya se Tendrá su reflejo En Spotify Y en Apple Podcast Agradeceros como siempre A todos los que habéis estado Ahí en directo Acompañándonos Haciendo alguna Que otra preguntita Y evidentemente Pues agradecer A Diego Y a Errol El acompañarme Durante estas dos Horitas de directo Claro Que se abro Como siempre Un placer Estar aquí contigo La verdad Un placer También contigo Errol Igualmente Un placer Compartir Estas dos horas De domingo Con ustedes Y bueno El domingo que viene Estaremos nuevamente aquí A las 8 A las 8 de la tarde En horario De la península española Y nada Esperemos a ver Si comentamos algo De ave de presa Si comentamos algo Va a ser sin spoiler Porque algunos No lo habremos visto Pero bueno Algo habrá que comentar Y esperemos que por entonces También comentemos Pues el nuevo spot Que haya de De Falcon and the Winter Soldier Que espero que se lance Esta madrugada Y también algo de De WandaVision Así que Con eso cierro Y nos seguimos viendo Un saludo ¡Suscríbete al canal!